Comenzamos la saga Assassin's Creed Ahí está, la comenzamos en el 2 porque me sale de la polla Perro, vale Vamos a ver Vale, que sí Ubisoft, que sí Que sí Ubisoft Que sí Que sí Ubisoft Que sí Pulsa Enter No funciona No funciona El mando no funciona ¿Qué le pasa? No funciona chicos Aaaaaaah Aaaaaaah Le doy a Enter, perro Eh, opciones Idioma, español, subtítulos Sí Personalizar controles Mando Controler Xbox One for Windows Ahí está Seleccionar No Seleccionar Ya está Ahí está Ya está A ver Ya está Ya funciona Es como fumarme un peta Aaaaaah ¿Qué acabo de hacer? Y salir Uf, me voy a tener que acostumbrar a los controles Vale, ¿cuál es aceptar? A B, ¿no? O sea, B es Esto Y si le doy a A A es aceptar, ¿no? Supongo Ahí está Y B, atrás No, B no es atrás ¿Cuál es atrás? X Tampoco Y, vale Y es atrás Joder, su puta madre Eh, vale Eh, pues entonces Es A Sí Y Y No ¿No? Vale Eh Vamos a leer un poco los controles Por saber Controles Vale Avanzar Retroceder Tal, tal, tal No, no Tegra alternativo ¡No! Vale Un momento Vale Retroceder Tal, tal, tal Perfil alto No sé qué Mano armada X Mano vacía Nada Cabeza Y Piernas Cabeza Hostias Vale Vale Menú de armas Botón de control Buah, esto va a ser un puto lío de cojones O sea No estando acostumbrado a jugar en En Digamos Controller Buah, me voy a liar, eh Al principio Botón de control ¿Pero qué es el botón de control? ¿Cuál es el botón de control, chicos? ¿Juega con teclado? No, no Quiero jugar con Con esto, coño Bueno, voy Voy al show Voy al show Voy al show No tengo miedo I'm not even scared, bitch Voy a pedir algo de cenar Eso sí Voy a ir pidiendo ya la cena ¿Qué deberíamos cenar hoy que estamos abriendo un juego? Juega primero y te vas haciendo al mando Claro, claro, claro O sea, voy aprendiendo Sobre la marcha, yo creo Y a ver, si no me doy acostumbrado Quito el mando y a tomar por el culo, ¿sabes? Pero Pero, hombre Teniendo un mando de De tal Además, joder, es wireless, ¿sabes? Puedo jugar desde aquí Así, fumándome un peta Que eso cunde, la verdad, eh Estar aquí de chill con mando Cunde, la verdad Tengo ganas de mear ¿Qué debería pedir? Voy a ir una pieza de fruta, ¿no? Si hoy es día de pieza De la Dante Oye, hay que llamar a la Dante A mi pizzería de confianza Dame tranquilo, perro Hijo de la gran puta Vamos allá Vale Vamos a pedir una pieza de fruta, chicos Porque ya sabéis que estoy al régimen desde hace meses Y siempre me pido una pieza de fruta Para estar bien Porque me gusta estar bien, simplemente Me gusta estar bien fuerte Bien, bien chido, bien duro ¿Vale? Así que me pido una pieza de fruta Eh, y la pido directamente Y ya está Ni más ni menos Nada, nada No verificar nada No quiero nada más Ya sabéis lo que Ya sabéis como a mí me gusta No hay nada más que tenga que pedirte ¿Está pedido? Está pedido, ya Pues ya estaría O sea, muy rápido Yo soy rápido Soy un tío rápido No, no tiene más Eh, una cosa Déjame mirar los gráficos Opciones Gráficos Resolución 1920x1080 144 Correcto Muestreo número Muestreo múltiple Al máximo Vertical Sink Me da igual Eh, le voy a poner que no Eh, calidad del escenario Cuatro Cuatro Calidad de texturas Tres Sombras Tres Calidad de reflejos Alto Calidad de personajes Máximo Efectos post Sí Eh, perfecto Vamos Ya está La tarjeta de vídeo Se ha reconfigurado ¿Quieres mantener esta configuración? Yes Y más Eh, ya está Vaya mierda de juego SKDK Me chupas todo el nabo Alguien que le meta un timeout Por favor Hasta mañana Hasta mañana baneado Nah, me da igual que sea de broma Hasta mañana baneado A la mierda Eh, meted un baneo hasta mañana 24 horas de baneo A la puta mierda Chupame los huevos SKRK Puto Madre es una puta Eh, es una broma Es una broma Agárrame la verga Perro Eh Vamos Historia Sesión Es que no me lo quiero perder Me estoy meando, chicos Tengo que mear ya Lo siento muchísimo Pero tengo que mear Porque me da nerviosismo Empezar juegos Perdonad Te bailar Lo siento Gracias por ver el video. 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 Lo tengo que hacer con esto. ¿Qué nombre nos ponemos? ¿Qué nombre nos ponemos? Me voy a poner un nombre. Un nombre... Un nombre así... Que tenga estilo ninja. Vale, me voy a inventar un nombre. Pero que tenga un estilo así... Artes marciales, ¿sabes? Me voy a poner... Porrero. No, no. Me voy a poner porrero. Porrero. Vale, ya está. Goes. ¡Dios! Impresionante, hijo de la gran puta. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. La gente me llama porrero. Es una guerra que no sabía que existía. Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran. Templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto. Las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Vale. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. A ver, de haberlo sabido le hubiese dejado el nombre de Desmond, la verdad. Pulsa cualquier botón. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora. Joder, tranquila, qué mal genio. Vale. Esto no hace nada, esto no hace nada, esto no hace nada. Esto es para girar la cámara, ¿ok? Vale. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho, antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego, ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. El Animus. Ah, esto es como Matex. Se nos agota el tiempo. A ver, déjame dar una vuelta para ver cómo es esto. Claro, y esto... Con el ratón voy a toda hostia, ¿no? Eso puede ser malo a lo mejor para... Eso puede ser malo a lo mejor para hacer jugadas rápidas. El tenerme que girar tan lento. Puede ser a lo mejor un poco complicado, ¿no? Para... Ya, vale, está bien. No pasa nada. Súbele la sensibilidad. A lo mejor tengo que subir un poco, sí. Sí, a lo mejor se la subo un poquito, chicos. Para que vaya más rápido, ¿sabes? Para hacer alguna jugada, lo que sea. Si no me va a costar acostumbrarme a jugar en mando. ¡Empuja! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Pero qué bien hecho! ¡Es un niño! ¡Sí, ya se está acordando de cuándo nació! ¡Madre, que trabaja en la calle! Estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento. ¿Llego tarde? ¡Dámelo a mí! ¡Giovanni! ¡Mi amor! ¡Todo irá bien! ¡Es un Assassin's Creed! ¡Tú sei un auditor! ¡Sey un combatente! ¡Vamos! Todos los dobladores son los mismos, ¿eh? ¡Pulsa! ¿Eh? ¿Qué para moverlas? ¡Y hay que chocar de melón! ¡Usa esto para mover la mano vacía! ¡Vale! ¿Vale? ¡Que sí, coño! ¡Pero eres gilipollas! ¡Pero me estaba poniendo el incorrecto! ¡Vale! ¡Pero me estaba poniendo las teclas incorrectas, eh! ¡Me estaba poniendo las teclas incorrectas! ¡Me estaba poniendo el rojo y era mentira! ¡Y le tenía que dar al amarillo, el perro! ¿Sabes? O sea, me estaba mintiendo el tutorial. ¡Su puta madre, coño! O sea, le estaba dando al rojo y le tenía que dar al amarillo. ¿Tu madre que trabaja en la extrema derecha o qué? ¡Me cago en totos muertos, perro! ¡Arriba! ¡Nos vamos! Yo... Necesito un segundo. ¡No hay tiempo, Desmond! ¡Tenemos que ir! ¡Que sí! ¡Que nos vamos ahora, perra! Dios, qué pesada eres, zorra. ¿Puedo correr? No. De alguna forma, no. Tengo que subir la sensibilidad del giro. Básicamente... Es... Básicamente, pues, si tengo que hacer alguna jugada. Porque mira lo que tardo, ¿eh? Darle. ¿Sabes? Porque... Ya le puedo dar lentito y va lento. Y si lo doy rápido, lo doy rápido. Vale, pues... Con tener algo así me llega. Se llama Desmond, el muy imbécil. ¡Ah, mira! Así voy más rápido, joder. Pulsando la A. No te alejas. Eh, te supone que no podéis estar aquí. Abre la puerta. Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito. Intrusos en el sector de investigación. Por aquí. ¡Que me chupen la verga, perro! ¡Chúpame la verga, perro! Paredes de cristal. Paredes de cristal. Pero no puedo correr, ¿no? Debería... Ahí están. No dejas que escapen. ¡Dios! ¡Joder! ¡Cuidado, chaval! ¡Joder! Te calmas, por favor. Gracias. Que no puedo correr más. Que es que mi personaje es gilipollas. Lo siento, es que soy un completo imbécil. R2, R... ¿Cómo? ¡Dale a RT! ¡Ah, que...! Hay dos... A RT. Pero RT es para girar la cámara, chicos. RT es para girar la cámara. Pero hay dos R's, joder. Vale, 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 vale. ¿Qué se juega? ¿Con el mando así o con el mando con un dedo? ¿Se juega con el mando con un dedo o con dos dedos? ¿O así? ¿Con uno, no? Vale, vale, vale. Pero no puedo correr, chicos. Con ninguno corro. Con RT, vamos a ver. RT es el que pone RT, hijo de la gran puta. ¿Cómo que me estoy equivocando? Este pone RT. ¡Con R3! No, con R3. ¿Cómo voy a correr con R3? Es pedazo de gilipollas. ¡Pregiero evitar peleas! No, yo creo que no puedo correr aún. Se corre con la de calle. Mira, ¿no ves? Como hace... Esto es tal y esto es correr. ¿No ves? Como va como un poquito más rápido. Pero no se puede correr, de otra parte. Acabo de utilizar un superpoder, creo. Sin querer. Me fume un... Hostia, que ya puedo pegar. Para, para un momento. Vale. Eso es un ánimo. Ah, se corre con el R1. Vale, se corre con el R1. Buah, ¿y cómo corro mientras giro la cámara, tío? O sea, tengo que tener los dos, entonces. Para la mierda, hijo de la gran perra. ¿Y cómo pego patadas? ¿Puedo pegar patadas? Vale, esto es panporrazo. Claro, es que con esta giro no puedo mirar, ¿no? Ah, vale. El pause es con este botón, con el R3. ¿Cuántas cosas de esas hay? Quita la vista de águila. ¿Cómo? ¡Que le meto una paliza, perra! ¡Dios! ¡A la mierda! ¿Me oyes? ¡Tira! Está mal la configuración del mando, Shokitas. Ya me imagino. Ya me imagino que está mal. Porque no tiene sentido que tenga que correr con el R1. Ni de coña, coña. O sí. Se corre con el R1. Puse el E3, Shokitas. El E3. El E3 es pause. ¿Se corre con el R1? Sí. Ah, vale, vale. Espera. Yo estoy corriendo ahora mismo con el RB, que es el R1. Pulsa cualquier botón, dale. Buah, hay varias combinaciones. Ahí está. Porque me fumé un peta. Vale, vale, corro con el R1. Sí, 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 hay problema. O sea, no me... Es acostumbrarse. ¿Aud y qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Bidic y los templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? Mierda, ha hecho ruido, creo. ¡Pero hay muchísimos! ¡Joder! ¡Pero no puedo pegar patadas! ¡Ahí, coño! Ah, vale, esto es el truco para engancharlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, vale, pero no puedo enganchar porque son muchos. ¡No me puedo cubrir! Buah, qué guapo el combo ese. ¡Toma, hijo de la gran perra! Ahí está. ¡Métele en el suelo, perro! ¡Coño! ¡Dale, muévete! Vale. Si no te instalas el fix del mando, te vas a volver completamente loco con los controles. Además de que los va a indicar mal todo el rato. Eh, el fix del mando. ¿Cómo que el fix? ¿Qué fix me tengo que instalar? ¿Para qué tal? O sea, no me va a poner controles, ¿no? Si puedes, activa el V-Sync. Ya está activado el V-Sync. ¿Por qué? ¿Se ve mal el stream o algo así? Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Tienes todo el mando? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. ¿Por qué decís que tengo todo el mando mal configurado? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿por qué lo tengo mal configurado? Sí, hombre. Vale, pero no voy a hacer eso. O sea, ¿en qué me beneficiaría eso, Rosenrod? Si lo puedo configurar yo a mano, ¿no? ¿O no? ¿No puedo configurarlo yo a mano? ¿No los puedo configurar yo a mano? ¿Sí, no? ¿O no? Que sí, que ya te he leído, Rosenrod. Que hay que bajarse un archivo de LL. Pero no me lo voy a poder hacer. A ver, me lo he dicho antes. No te jode. A buenas horas. Ahora que ya estoy en el medio del juego me lo voy a poner a cambiar. Es que es lo que hay. O sea, ahora ya voy con estos controles. Es lo que hay. ¿Sabes? A ver, pero es muy distinto. A ver, déjame un momento. A ver. Vamos a... Te he quedado el ratón con dos botones. Vamos a ver. O doble ASD. Cabezazo E, barra espaciadora, tal. Vamos a ver. Claro, es que no sé hasta qué punto pude tener esto tan movible. ¿Sabes? O ir así. Es que no sé qué es mejor, la verdad. O sea, si lo que queremos hacer es jugadas y tal, como no vaya así de rápido el mando... Obviamente me tendría que bajar la sensibilidad, ¿sabes? Pero... Pero vamos, ya me entendéis, ¿sabes? Sensibilidad de la vista. Uno de diez. Ahí está. Ya está. Así ya está. ¿Qué? Pues así ya está. Pero así la... A ver, es que dependerá de gustos, yo creo. O sea, yo creo que es más o menos lo mismo. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vale. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. Esto es marcar focus, ¿no? Nada, vamos a ir con mando. Yo voy a ir con mando, ¿vale? Vale. Ya voy viendo, ¿vale? Pero voy a ir con mando. Lo voy a intentar con mando. A ver, ¿cómo marco el focus, por ejemplo? Ahí, ya me imaginaba que se iba con el L1. Vale, no, no. Yo creo que voy bien con mando, voy bien con mando. Yo creo que... Está bien. Voy a hacerlo con mando, tíos. No tiene por qué ser así. Voy a hacerlo con mandos. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más. Pero no sé qué es lo que hace la X. Por eso buscáis a mi antepasado. La X no, pero la A, vamos, la de abajo. ¿Cómo se llama? Porque es como que se echa un poquito para adelante. Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Sí, me gusta. Y para comerte el coño, quizá, también. Dios, sería una fiesta eso, la verdad. ¿Qué andares tan sexys tiene, eh? Joder. ¿Será el modo sigilo? Pero esto ya no es modo sigilo. A lo mejor no es modo sigilo. ¿No ves? Es más sprint aún. Con la X es más sprint. Con la A es más sprint aún. Hago un... Como un esfuerzo más de sprint. ¿Sabes? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. Revisa lo del... ¿Pero qué es lo que quieres que revise? Eh... O sea, ¿por qué quieres que lo revise? Eh... Kevin. No tengo sincronización vertical. ¿Pero por qué me la tengo que poner? Se ve la imagen cortada. ¿Cómo que cortada? Vale. 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 Vale, lo veis bien ahora. ¿Y qué te pondrías más contenta? Lo siento. Estoy algo sorprendida. Mientras veníamos... Cuando mueve rápido la cámara... La cámara se nota que no está activado. Para convencerte. Vale. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios... Estoy más que dispuesto. Gracias. Vale. ¡Hola, perra! Lucy, me gustaría comerte todo a la bollorek. ¿Quién eres tú? ¿Pero por qué me llamas Desmond si me llamo porrero? Es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Es que estoy acostumbrado a que la cámara se gire con el analógico, ¿sabes? En la mayor parte de los juegos a los que he jugado en mi vida. Entonces, es raro tener que mover la cámara con el... Con el R2 y el L2, ¿sabes? No se puede cambiar el movimiento de la cámara al joystick. Porque eso sí que estaría guay, la verdad. Claro, ¿eso se puede cambiar? Es que se gira con el analógico. Eso es lo que me gustaría, la verdad. ¡Ah, vale! ¡Eso es por el bug! Joder, vale, a ver. Bueno, a ver, pues me lo voy a descargar, tío. A ver. Decidme cuál es... ¿Cómo se llama lo que me tengo que descargar? Es un DLL, supongo, ¿no? Eh... Controller... Bug... Fix... Assassin... A ver... String Community Discussions. Claro, es que se tiene que mover con el analógico, ¿no? Es que si no... O sea, moverlo con RL2 y R2 es un poco... No sé. ¿Sabes? O sea, es raro. Continuar en sitio externo. A ver si me va a salir porno o algo así. ¿Qué es lo que me tengo que descargar de aquí? Es el 2, no el Odyssey. Sí, sí, pero este es el del 2, ¿no? For any... Controller Fix. Es Assassin's Creed Controller Fix en general. Tengo que descargarme el esto. Download for... All games. Le doy. Este, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un zip? Lo voy a guardar en... Pues no sé dónde, la verdad. Eh... En descargas. Vale. Vale, ¿y esto dónde lo tengo que dejar? Ah, es un ejecutable. Tengo que... Tengo que ejecutarlo. Vale, ¿y por qué no me sale aquí en la carpeta para ejecutar? Bueno, lo voy a ejecutar desde dentro. Ya está. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Lo descomprimes y lo metes en la carpeta del juego. Tienes que pegarlo en la carpeta del juego. Ah, vale. Vale. La carpeta del juego. Vale. Aquí. Aquí, ¿no? Esto. Vale. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Te lo pone en la página de estilo que tienes que hacer. Paso a paso. A ver. Vale. Vamos. O lo que tengo que hacer. Vale, pero que tengo que Configurarlo yo a mano Ahora O sea, lo tengo que configurar yo a mano Joder Vale, voy a poner submodo, vale chicos Porque es que hay mucho tonto Lo siento Vale, hablame solo suscriptores Que es que si no, no Con esto creas el DLL Ya, vale, como creo el DLL con esto Como creo el DLL Pero es un DLL vacío Buah, es que tíos, como no me decís De hacer esto antes de entrar en el juego Me habíais dicho que no, que no había que configurar nada Y entro en el primer juego y lo hay que configurar todo Sois una puta panda de retrasados De verdad, o sea, sois una puta panda de retrasados mentales Ahora, ahora resulta que todo el mundo Sabéis que había que configurar esto antes de entrar Ahora todos lo sabéis Y nada más descargarme el TLL Me dijiste No, no hay nada que configurar Va con Microsoft Va de puta madre Joder macho, pues Menudo Menuda ayuda Gracias, eh chicos Joder Cracks, la verdad O sea, que voy a tener que descargarme un preset Me voy a tener que descargar un preset Supongo, ¿no? Dale a Addgame Dentro de esta mierda ¿Qué es lo que estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Es que está muy mal explicado esto O sea, lo launcheo It will prompt you to create the single sheet ¿Prompt con qué? ¿Dónde me está prompeando? Que lo haga ¿Dónde está prompeándome eso? Pero si ya estoy leyendo lo que dice el post Me dice que va a prompear Para crear un DLL file ¿Dónde? ¿Dónde está prompeando eso? En el más dos No, no No es tan fácil como lo estáis pintando No es tan fácil como lo estáis pintando, chicos Sois una panda de soplapollas Siempre es lo mismo con vosotros Sí, he chupado, he chupado Son dos botones Sí, sí, ya está configurado Sí, sí No, no es fácil Esto no es fácil Hay mil botones Hay mil movidas que configurar Estáis flipando Esto no son dos clics Esto no son dos clics, chicos Estáis fumando porros Nada, pues lo manejaré con Lo manejaré con Con el teclado y ya está Y en este juego no voy a utilizar el mando y ya está Pero no, no Esto no son dos clics, chicos O sea, no Es que no sé Sois una panda de retrasados Es que sois retrasados mentales, tíos O sea, no sé para qué me fío de vosotros Whatever No, no, no No voy a configurar, obviamente Porque si soy una panda de imbéciles O sea, obviamente no son dos botones Ni es descargarte un DLL Y que te venga configurado Sois gilipollas Es mentira eso ¿Dónde está el DLL? Que me lo descargo directamente O sea, no es así O sea El DLL lo tienes que generar a partir del preset que tú te montes Ya, ya Bueno, pero si lo llevas a ver no lo hago, coño Nada, nada Pues voy simando y ya está No pasa nada Claro, es que Moverte así O sea, moverte así Con R2 y R2 Esto es un canteo O sea, no puedo Yo no puedo jugar Si tengo que O sea, ¿cómo corro Mientras estoy girando la cámara, tío? Tengo que ir así Corriendo Mientras giro la cámara No me jodas O sea, es O sea, tiene que moverse con el analógico Como el Tony Hawk Como el Zelda Y como todos los putos juegos ¿Sabes? O sea Se tendrá que mover con esto Bueno, el Zelda Depende de qué Zelda Pero ¿Sabes? O sea El rollo es que no funcionan O sea, no están bien Los controles O sea No es que no estén bien Es que están todos mal No es que haya alguno mal Es que están todos raro ¿Sabes? O sea Están todos sin sentido ¿Sabes? Claro, es que Es una movida No, no, pues juegos y joystick Ya está, no pasa nada Va a tomar por culo Fue bonito mientras duró Teclado, ratón, dos botones Teclado, ratón, cinco botones ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ah, con ratón El número de botones del ratón ¿No? Porque me pone Botones en el ratón ¿No? Teclado full Solo quiero teclado Solo quiero teclado Vale, vamos a poner la medicina En la X, por ejemplo X Vamos a poner la hoja oculta En la Z, por ejemplo Vamos a poner esto en la C, por ejemplo Y aquí esto lo vamos a poner Mano armada Uno Dos Pero como que botón cero Hijo de la gran puta Joder No sé si la acabo de cagar, creo Tres Cuatro Ya está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Y me acostumbro a jugarlo así ¿Vale? Mano armada Mano vacía Cabeza y pierna Vale, ya está Me vale así Medicina Hoja oculta Que no sé lo que es Espada, tampoco sé lo que es Puño número dos Eh Puños ¿Qué es puños? O sea, puños es puñetazos Por eso es que es mano Ah, mano armada Supongo que Supongo que será armar la Quiero decir, coger un objeto Supongo que será Mano armada Y vaciarlo en el dos Supongo que será así Déjalo por defecto El teclado No, porque no quiero Tener los números En el ocho En el nueve Y en el tal ¿No? Está solo con teclado Sí, solo con teclado Quiero jugar No quiero tener botones En el ratón Ah, vale Porque A ver, espera un momento Vale, porque si no No me usa ningún Botón del ratón O sea, teclado dos botones No son los dos botones del lado Es botón main Botón alter ¿No? O sea Quiero decir Clic principal Clic secundario ¿No? Pero es que el botón uno Es perfil alto No sé qué es eso Tío Perfil alto O sea, a ver Voy a dejarlo así A ver qué hace Vale Entonces como corro Es que esto es un putorío De cojones Vamos a mover esto de aquí Esto nada Lo utilizaremos en otros juegos Que no pasa nada Coño Esto lo quito Vale Le quito las pilas Las pongo aquí Cierro el mando Y andando Dios Ya lo utilizaré Para algún juego En el que sí que me valga la pena Tener un controlador Y que esté bien configurado El juego ¿Sabes? Pero ahora de momento No me vale la pena Juego por defecto Por defecto es así Vale Pues quiero saber Cómo se corre Y ponérmelo en el shift La verdad Cómo se corre Fijar blanco F Está bien eso Me vale Cabeza Eh Hombre Me gustaría tenerlo Usar Cámara en primera persona Pero no hay más controles Que estos Ah Piernas Vale Piernas no es patada Piernas es correr Es eso ¿No? O sea Piernas es correr Joder 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 No puedo correr No puedo correr E A lo mejor no se puede correr Aquí O algo así No puedo correr No entiendo tíos Es porque no puedo correr Será Vale 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 vamos a continuar A ver si salimos fuera Y lo Vamos viendo cómo es ¿Sabes? Vale aquí no puedo Es que no sé cómo se usa Ni siquiera Porque no hay un botón de uso ¿Sabes? O sea no hay un botón de uso No hay uso Cómo se usa Cómo se actúa No sé No pone nada El AF diría Puede ser Si a lo mejor no se puede correr Y se puede correr fuera Pusiste mayu Si no shift No 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 Vamos a salir fuera Y lo miramos Pero yo podía correr Por ahí dentro Yo creo que se puede correr 100% chicos Tengo la sensibilidad altísima La puedo bajar un poco más Por favor Sincronización vertical No Controles Sensibilidad de la vista Menos No lo puedo poner en menos Un momento Controles Sensibilidad de la Ah vale Tengo que bajar esta también Ahí está Vale Ahora sí Vale Es muy alta Pero bueno Me acostumbraré No sé ni siquiera Para dónde tengo que ir Estoy intuyendo Que se saldrá por aquí Pero no tengo ni idea Vamos Pero me sorprende Que no pueda correr aquí O sea Es muy raro Estoy seguro De que hay un control Que no estoy tocando 100% vamos Vale Puñetazo O sea Puedo pegar Y no puedo correr Es raro Puedo coger este coche Irme en él F E Q 1 2 3 4 A ver A ver Que es lo que hice En el 4 Ah es una animación Como de puños Ok Ah se corre Con botón derecho Chicos Se corre Pero me están diciendo Que los gráficos Son tan difíciles De entender Tío Esto es rarísimo O sea Pero por qué tiene Estos gráficos Estos controles De mierda Tío O sea No entiendo Por qué Botón derecho Es correr Perfil alto A eso le llamas correr Y entonces Que coño Es piernas I'm wondering O sea Entonces Que cojones Es piernas Ahora puedo correr Exacto O sea No sé No entiendo No entiendo nada Claro que se puede correr La casa Cómo no se va a poder Y ahora Si le doy botón derecho Hago un sprint Ahí está Ahora vale Esto sí me vale Vale Aquí sí que Aquí dentro Sí que no podría correr Ok Ah vale Puse cualquier botón Me preguntaba ¿Cuál es tu papel En todo esto? Yo me encargo De él O sea El uso es cualquier botón Simplemente Ah ya El ánimos Prefiero decir ánimos 2.0 Porque este bebé Es dos veces más asombroso Que el que encontraste En Abstergo Quizá los templarios Tengan más dinero Que nosotros Pero les falta Ambición Pasión Y espíritu competitivo Por muchos recursos Que tengan Yo puedo superar Cualquier cosa que hagan Y en menos tiempo Cuando estés preparado Siéntate Y podremos empezar Solo tengo que hacer Unos pequeños ajustes Vale Habla con todos Antes de entrar En ánimos Ok No sé por qué No funciona No pasa nada Si yo con el teclado Voy bien Solo quería saber Correr Pegar Y poco más Coño Y me gustaría saber Agarrar Que supongo que podré Agarrar por la espalda No sé por todo eso Saber que los templarios Tiene que saber Hacerlo también Ya está No necesito Muchos más controles Lo he hecho Hecho está Ahora estás aquí Y eso es lo que importa Vale Le he dado a cualquier botón A moverme Cabrón El código del teclado Igual que Altair Es por el efecto sangrado No solo estás adquiriendo La memoria de tus antepasados Sino también sus habilidades Como la vista de águila ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo Si las cosas van bien Aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino Pero te convertirás en uno aún mejor Pues es un poco Matrix Esto ¿Verdad? Que si Pues es un poco Matrix ¿Verdad? El uno no lo juegas No me lo paso por los cojones Quita de su mod Ya no quiero su mod Solo lo quería Antes Perdón Es que si no me he pillado la trama Y no la quiero Mientras estés en el Animus Él permanecerá a mi lado Si encuentras cosas Que te llamen la atención Personas Lugares Acontecimientos Él creará entradas De base de datos Para ofrecerte información adicional Vale Bueno Bueno te calmas Que entiendo sarcasmo No soy asesinón Pero entiendo sarcasmo Perro Vale Venga Venga a tu casa Porros Soy el hombre porro Perro Venga Méteme info Perra ¿Cómo funciona esto? Méteme info Que quiero zumbarme Ah claro Respira hondo Ah Ah puta Eres un blan Lengu Ah vale perro Sean Vale Allá vamos Acción completada Agárrame la verga Uplay Perro Cuidado Chaval La primera ciudad República de Florencia 1476 Me fumo porro En la puerta De la casa De tu puta madre Oye Estamos promocionando Un montón A Ubisoft Espero que me suelten Panoja Los perros Si no A la mierda Me los cargo A esos cerdos Por cierto Me tenéis que decir Cómo agarrar Por el cuello Y matar Cómo haría con vosotros Cerdos Tras Tú que eres imbécil Juntos hacia la victoria A la victoria A la victoria Silencio amigos míos Silencio Pero si nos acabas de animar A que chillen Que gilipollas ¿Sabéis que nos ha traído Aquí esta noche? El honor Vieri de Pazzi Calumnia a mi familia Y nos atribuye Sus propias miserias Si nos... Deja de decir tonterías Idiota Buenasera Vieri Buenasera A los guardias Cuando hay problemas Cobarde ¿Temes resolver Tus propios asuntos? Pues tu hermana Parecía muy contenta Con el asunto Que tuvimos hace un rato ¡Dou! ¡Dou! ¡Matadle! ¡Todo en la cara! ¡Pero eres gilipollas! ¿Aceptar? No que acepto Perro Vaya lío de movidas Me acaban de poner ahí arriba A ver, espera Hostias Vista de águila En vestir Empujar Si, bueno Si, fumar porros Vamos A ver, un momento Pulsa ¿Pero por qué pone esos controles De mierda? Me voy a ponerme Botón del ratón Hijo de la puta Para Para ¿Cómo contraataco, perro? No sé cómo Funciona la duda Pulsa el botón de tal Para bloquear Vale El de Vale, necesito mirarme los controles Otra vez Es que me lo voy a tener que apuntar Loco A ver, opciones Pero ahora ¿Por qué todos los controles Son distintos? ¿Qué coño está pasando? Opciones Inventario Mapa Base de datos Controles Gráficos Controles Joder La madre que los parió Personalizar controles A ver, déjame volver a mirar esto Porque ya no me acuerdo A ver, perfil alto O sea, el shift Que es el correr Eso es perfil alto Y eso es en shift Joder Eh, mano armada es Botón derecho ¿Vale? ¿Y el botón izquierdo ¿Qué es? Piernas Piernas Vale Pues mano vacía va a ser Botón izquierdo Sí Y va a ser piernas Eso Porque mano armada Y mano ¿Qué significa mano armada Y mano vacía? Es que es lo que no entiendo O sea, mano armada Es pegar con un bate Y mano vacía Es pegar Un puñetazo No Porque estoy pegando puñetazos Con la mano armada Es contraatacar Vale Pues entonces me lo voy a poner En botón derecho Pam Y el aval espaciador A las piernas Exacto Y ahora tengo Contraataque A ver A ver ahora Vale Méteme Méteme Vale Eso es tirar al suelo Vale ¿Cómo hago contraataque? Ahí está Espera un momento No, no Lo estoy haciendo todo mal Pero bueno Estoy aprendiendo A ver un momento Dame una Vale Eso no me ha salido No Eso tampoco Y a eso tampoco me ha salido Joder Me cago en mis putos muertos Pero ¿Por qué le atacas a ese? Joder La gran puta Estoy mirando a esto Fija target Fija target Fija target Joder Eres gilipollas Agárralo y zumba De gilipollas Burlarse Eso es cubrirse Vale 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 Eso es cubrirme O sea Me cubro Es que está O sea Hace lo que le sale Los cojones El juego Vale Esto es doguear ¿No? Esto es doguear Vale Vale O sea Si tengo Alguien fijado Fijo Y dogueo así Con el espacio Con el espacio Dogueo Vale Con esto me cubro Con botón derecho No sé lo que hago Con el 4 No hago nada Y con esto Te rompo la cara Pinchado de mierda A la mierda Chupa los cojones A la casa A la mierda Chupa los cojones Es perro Voy a por ti ¿Eh? Perro Mierda He fallado Vale Hay que ir pillando Los controles Chicos No hay problema No hay problema Vale Me cubro Que hay shift Importante Curir shift No puedo correr Mientras Tengo que quitar focus Y irme corriendo Tengo que pulsar F y shift Para irme corriendo Si me tengo que ir corriendo Para curarlo Pero si estoy a uno de vida Hijo de la gran puta Si estoy a uno de vida ¡Aaah! Pero perro Méteme con el codo Joder Tíralo contra el otro Toma hombre Métela en el suelo Métela en el suelo Que ahí vayas ¡Pero si me he cubierto! Es que me he dado Botón derecho Para cubrir ¿Qué? Pero si casi hemos ganado Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además no tengo dinero Para pagar al médico ¿Lo malgastaste en vino Y mujeres? Yo no llamaría Eso malgastar ¿Puedes prestarme Los florines? ¿O has hecho lo mismo Que yo? Regístrales Seguro que tienen algo En los bolsillos Vale Pulsa Malten pulsado Cuando saque arte Así Ok 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 O sea Y me tengo que cubrir Con El shift Porque con el shift Me he puesto a correr Va Es un puto lío Los controles O sea Los controles Son un puto lío De cojones O sea Hace falta ir acostumbrándose Pero Es un puto lío O sea Los controles Están bastante mal hechos La verdad Te tengo que decir Que están bastante mal hechos Son muy poco intuitivos ¿Sabes? No tiene más Pero bueno Es lo que hay Es cuestión de acostumbrarse Supongo Y si juegas con mando Con mando es aún peor Porque encima No puedo ni girar La puta cámara Que eso ya Estás jugando en PC Ya ya Pero que en el mando Era una mierda También es cierto Que el mando Habría que configurarlo Yo creo que si lo configuras Correctamente el mando Es lo ideal Jugar con mando Pero bueno Ahora estoy jugando en PC Y es lo que hay Supongo que también Supongo que también El problema Supongo que también El problema es jugar A este Que es el más antiguo Luego A medida que vayan avanzando Seguramente sea todo Mucho más intuitivo Y más fácil Seguro Seguro Vamos Porque al principio Cuando salió este juego Aún el ala era Mucho más de las consolas ¿Sabes? Pero a partir de 2014 O 2015 La era de las consolas Me la puse por los cojones Vamos O sea La PC Master Race Ha ganado De puta caña De qué año es este juego No lo sé Pero será de hace De 2010 Por lo menos O igual antes ¿No? Será de alrededor De 2010 Yo creo que será Y de aquellas Las consolas Estaban mucho más instauradas De aquella era Todos éramos consoleros ¿Sabes? Pero a partir de 2014 O 2015 Eso cambió Mucho Ya ¿Sabes? Es de 2009 El juego ¿No? Pues eso sí Más o menos 2010 Y claro Eso se nota Coño Es lo que hay Lo que hay Pero bueno Está bien De gráficos O sea Los gráficos son buenos Está guay Ahora ya Lo tengo todo Más o menos intuitivo Me han te pulsado Esto y esto Al mismo tiempo Para hacer parkour Más rápido ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No estoy entendiendo Nada de lo que está Pensado Ah, que estoy en medio De una misión Hostia, que me fumé Un porrazo Uy, que estoy en medio De una misión Que soy gilipollas Pero ¿Cómo puedo ser Tan imbécil? Que estoy en una misión Cacho de perro Vamos, Federico Corre Vale, vale Luego ya nos rayamos A mirar Los Las cosas y tal Para hacer parkour Buah, no estoy entendiendo Nada Mantén pulsados Esto y esto Para hacer parkour Es que no sé Cuál es el de la cabeza No sé cuál es el de la cabeza Lo siento A ver Necesito aprenderme Los controles A ver El de la cabeza Es la E No, no Es mayúsculas Vale Es mayúsculas Y la barra ¡Ah! Vale, ya entiendo Es que la barra es Vale Vamos a ponernos El botón derecho Aquí, eh Vamos a ponernos El botón derecho Aquí Sí Vamos a ponernos El botón derecho Aquí Mano vacía Tal Es ok Vamos a ponernos El botón derecho Vale O no Es que esto es un puto lío De cojones Claro, porque Que quiero lotear Con el Me da igual Me da igual Con que lotear Vamos Eh, entonces Ahora sería así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Vale, de puta madre Vale, y ahora Puedo subir por aquí ¡Ah! Vale, vale, vale Ya entiendo Claro, entonces Tengo que cambiar los dos botones Porque uno es como la habilidad O sea, uno es correr Y el otro es correr Como cogiendo cosas Sabes Que en ningún momento Vas a estar sin coger cosas Yo creo Entonces si salto Salto ahí Ahí está Salto ahí Joder lo que salta El notas Ha saltado este muro entero Baja, baja ¿Pero qué haces? ¡Ay, Dios! Pero yo no te he dicho Que salte El pedazo de gilipollas Casi le meto una hostia Vale, vale Es que es difícil Es difícil Los controles En teclado No son intuitivos No son intuitivos Esto tiene bastante mal aspecto Jovencito No es nada De verdad Tiene que ayudarle La cara Es lo único valioso Que tiene Fotiti Fotiti ¿Qué significa? Me folla la puta De tu madre Pedazo de cerdo Eso es lo que significa Ya está Ahora largo de aquí Vale, médico Por aquí Te meto un trallazo Muévete, perro Vamos Si vieras como me quedo ¿Cómo quedo el otro? Ah, vale, vale Así que había dicho Si vieras como me ha quedado el orto Mira como se riega Gracias, oye Te meto un trucazo No me dientes, eh ¿Cómo que una carrera? Te meto una paliza, perro ¿Cómo? Lo acepto, acepto Acepto el calle Dale A la de tres Uno Dos Tres Vamos ¿Cómo se hace? Vale Un cofre ¿Cómo cojo el cofre? ¿Cómo cojo el cofre? He llegado yo primero, perro Ven conmigo Agárrame la verga, perro Ya lo verás No se puede coger el cofre Con la mano vacía Tu madre es una puta de mierda ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué me he perdido? Se ha ido por ahí abajo Salta coja, es que no puedo saltar Hostia Hostia, pero que puede trepar cualquier muro Hostia, que bárbaro ¿Vale? Gua, qué guapo andar por los tejados Está guapo esto ¿Pero no puedo subir ahí? Ah, vale Sí que puedo No sé qué es lo que tengo que hacer ahora, eh Me he perdido Tengo que subir A ver Hostias Pero hay mucha subida, eh ¿Puedo subir por aquí? Dale Pro, chaval Tienes que subir por aquí Agarrarte a esa mierda Ahí está Y ahora Hasta ahí arriba, ¿puedes? Ahí está Vamos Dios, qué bien he hecho Cara de mi lobo Me han timbrado ¡Espera! ¡No, no digas nada! ¡Espera! 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 Ya estoy, perdonad Joder, siempre me invitan a una Coca-Cola, tío ¿Por qué se portan tan bien? En la pizzería En mi pizzería favorita ¡Dios! Son cosas que tiene, chicos Ser famoso Joder Es que ya, pues La gente No para de hacerme regalos Y de tal Y yo Ya no sé qué decir No, que va Oye, muchas gracias Si están aquí Muchas gracias, joder Por la Coca-Cola Que siempre me regalan una Coca-Cola, tío Que son muy majos Muchas gracias, joder Muchas, muchas A ver, a ver La pieza de fruta, chicos Importante ¡Uf! ¡Oh! Qué maravilla Mira qué maravilla Mira qué maravilla ¡Dios! Es el Es este el olor Del, del Olimpo El olor de las nubes Oh, Dios Qué rico Y mi cuchillo gordo Lo tengo por aquí Tengo por aquí mi cuchillo El gordo Sí, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí El cuchillo de fumar moroco Hijo de la gran puta Tu madre que trabaja En el quilombo Ja, ja Mira, mira Mira, perro Mira, mira Mírame Mírame la cara, perro Mírame la cara, perro Mírame Qué bien hecho Qué bien hecho Hijo de la gran puta Vamos No está mal la vida Que llevamos, hermano Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie A nosotros Muy guapa la intro, ¿eh? Muy guapa la intro, ¿eh? Y la banda sonora es muy chula Ezio Deja dormir a Cristina Ya habrá tiempo para eso Después ¡Ezio! Hazle una visita por sorpresa A la hermosa Cristina Bepuccio A la hermosísima Cristina Bepuccio Tengo que ir a visitarla Joder, cómo me gusta Veamos Hostias, pero Esto está muy alto Pulsa Esto para sincronizar No sé cuál es Qué botón es la cabeza Pensaba que la cabeza era este Es el 4, la cabeza La F La E La E es la cabeza Vale Ah, eso Actualiza el mapa Qué guapo Mantén pulsados Esto y esto Mientras te mueves Hacia adelante Para saltar O sea, esto y esto Mejor que me escondas Mejor que me escondo Bueno, ya empezaste a escondir No puede estar muy lejos El icono de estatus Identifica tu nivel de peligro Y la posición de tus enemigos Allí arriba, ¿no? Escóndete de los enemigos En montones de paja En carros de flores Fuentes Y huecos En los tejados ¿Y a dónde tengo que ir? En el mapa Arriba Vamos Mira, mira Quiero subirme a las movidas Ey, Dios Quiero ir por los tejados Vamos Me fumo un porrito Acaba Qué guapo está esto, tú ¿Cómo subo a esto? No puedo A ver, ¿puedo subirme? Oh, qué bien lo hace Dios Es súper agilidoso Su madre que trabaja en el campo Vale, es aquí, ¿no? Qué guapo está O sea, es O sea, literalmente Entonces Assassin's Creed Es básicamente Fumar porros En los tejados de la gente O sea, básicamente es eso, ¿no? Es ir de tejado en tejado Porque yo creo que nadie En este juego Va a ir por el suelo O sea, es Es ir solo por los tejados Porque es lo que mola, ¿sabes? O sea, lo que mola Es ir fumando porros O sea Además, me importa una mierda Vamos Vale, vale, vale Ok Ya, pero es que Con mando No puedes dar estos volantazos ¿No ves? No puedes hacer eso con mando ¿Sabes? O a lo mejor De alguna forma De la que sí Bueno Si el analógico va muy rápido Igual sí Pero con la configuración Que tienes así Con la que te viene de fault Ni de coña No puedes hacerlo Vale, es aquí abajo, ¿no? Vamos Para tirarme No me puedo dropear Tengo que darle a shift, ¿no? Ah, no Con shift me dropeo así Y para tirarme Supongo que será así Hostia Pero casi se lanza A hacer virguerías El hijo de la gran Barbie Kiki Vale, me subo Y ahora Entonces, ¿cómo me tiro ahí abajo? Sería Es que no para de hacer cosas Es que no para de Agarrarse a cosas O sea Si le doy botón derecho Se agarra a todo No puede parar Es Spiderman O sea Es el puto Spiderman Lo juro por Dios No tienes estilo Es el puto Spiderman ¿Quién anda ahí? Yo Jesús ¿Puedo entrar? Baja Que te quiero comer el coño Vale, pues subo Yo venga Un momento me basta Ya lo sé Subí instantáneo Cuando Cuando te dice Cuando te dice Que está sola en casa Que me cago en Dios ¿Cómo que está sola en casa? Me cago en Dios Magico Interactuar Por supuesto Buf, no sé pulsar eso No sé pulsar eso Eso sería botón derecho Cristina 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 Despierta Tu preceptor No tardará en llegar Ven, hija mía Tu preceptor Es tan terrible Filio de un carne ¿Qué pasa aquí? Me pido Te mataré No hay por qué ponerse así Guardias Guardias Traedme su cabeza Solo quería Eeeh Toma de un burrito Tome, sube Tome, sube Ah Corre Venga Subid perros Subid perros Venga Subid Ella necesitaba que la ayudara Con Soy casi Y no se Necesitaba que la ayudara con los deberes Con los deberes que tengo aquí colgados Hijo de la gran puta Ah, pero me los tengo que cargar ¿O no? Hostia Que también se suben ellos Me cago en todos tus muertos Perro Te meto una puta pali A la mierda Perro Venga A ver A ver ¡Que me caigo! Vaya hostia Me he dado Ua, vaya hostia Me he dado ¡Tu puta madre! ¡Métele una arriba! Si me gusta Y ahora una en el suelo A la chupamelo Hostias Vamos, vamos Me fumo un burrito Sube, sube A la mierda Perro Por ahí No tienes huevos, eh Así me gusta Perro Dos Vamos ¡Oh no! Al suelo no, idiota Joder Mierda, la he cagao I fucked up Ah, es que estos son guardias Joder Estoy fumando porros Menos mal que me puedo subir a los muros Sabes O sea Menos mal que me puedo Ah, vale Ya entiendo Me tengo que ir de la zona Rollo GTA, ¿no? Claro Entonces me voy Como un pro ¡Ey! That's right, baby Entonces me quedo aquí Ah, mierda, mierda Me han visto, me han visto Vámonos Me fumo porrito Qué bien hecho, coño Zona no disponible Ah, vale, vale, vale Vale, vale, está bien, está bien Ya está, ¿no? Ya estoy bien Vale ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Porque no me han dado ninguna misión, ¿no? Creo, vamos ¿Me han dado alguna misión? Porque ahí me salen enemigos Pero esos son enemigos Cuidado A la exclamación Ah, vale Ah, claro Que como me salí en blanco y negro Vale, vale, vale Ok, me puedo tirar ahí como un pro Vamos Tranquilos, tranquilos, monjes Voy a ir, relájanos Fumaros un porrito Vale, voy a ir por tejado Voy a ir por tejado Porque no me Qué bien he hecho Cállame lo Pumas a un enano Y me llamas, señora Hostia Hostia Se enojó Se enojó nomás Hostias Vale Qué guapo esto, tío Vale Vale Vale, la misión es aquí abajo Ok ¿Y cómo bajo de aquí si hacerme daño? Eh Puedo bajar Uf, a ver Si yo bajo así Me dejo colgado Ay, qué bueno ¡Espera, vi un cofre! ¡Sube! ¿Cómo se coge? Botón derecho Botón derecho no ¿Espacio? Ah That's right, baby 100 de gold Nice Vamos ¡No! Siempre ando saltando, tío Sin querer, tío Me cago en mi puta madre Bueno, voy a tener que acostumbrarme Si no Pulsa eso para hablar ¿Hablar es espacio? No Botón derecho No Botón izquierdo yo te pego un puñetazo ¿O no? Uf, menos mal que yo no te puedo pegar Eh, cuatro No F Es fijar el objetivo E Bien ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi Y que luego visitaste a Cristina Tu conducta es inaceptable Hijo Estoy chilling Me Me recuerdas a mí mismo Cuando tenía tu edad No, zorro Espero que tus aventuras No entorpezcan tu trabajo No, padre Tienes mi palabra He preparado unos documentos Para que los revise Lorenzo de Medici Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines Ok Entrega la carta de Giovanni y Lorenzo de Medici Vale, vamos Vale Vamos para arriba No, no Sí, vamos para arriba Yo siempre por arriba Hijo de la gran perra Qué bien se enganchan las cosas El hijo de la gran puta Lo hace parecer fácil Lo hace parecer fácil El hijo de la gran porrique Salta Dios Qué bien hecho Cara de pelón Mantén pulsados esto Y esto para empujar Eso no es empujar No sé No sé No sé cómo se hace eso Vale Vamos por aquí Mira cómo se ponen las manitas Qué bien hecho Dios Cómo saltas, perro Tranquilo Vamos a ver Será ahí dentro, ¿no? Vamos por aquí Es aquí abajo Vale Le doy a shift No, a shift Ahí está Joder Espacio Ahí está Y le doy a la Vale Ya le voy pillando, chicos Ya estoy en ello Hay moned Tengo una carta Para meser Lorenzo Me encargaré De que la reciba Cuando regrese ¿De dónde? Me temo que se ha ido A Vilacaregi Y no creo que vuelva Al menos hasta mañana Se lo diré a mi padre Vale Arriba Dios Cuidado Hijo de la gran perra Vamos Aquí tienes que tener cuidado Porque como el tío va follado Cuando va con el shift Es que se te puede tirar a la puta calle Y te matas O sea, te matas Porque es que te vas metiendo hostias A ti mismo Y vas matando Es que no ves Se sube a todo Cuando tengo el botón derecho pulsado Se sube absolutamente a todo Es un hijo de la gran barra ¿Vale? Pero leía el Assassin's Creed 1 Voy a empezar en el 2 directamente ¿Por qué? Porque soy un hombre de pelo en pecho, tío Tengo mucho pelo en el pecho Y en la polla Entonces empiezo en el 2 Que es como empiezan los grandes Toda la gente más fuerte que conoces Ha empezado en el 2 Y si empiezas a ir a un eres un mierdas Vale ¡Que no te tires, quibollas! Me cago en todos muertos, coño Cállate, perro Que te calles, perro Que te calles, perro Te preocupas demasiado, Giovanni Hijo de la gran puta Francisco Depachi está en prisión Ya no es una amenaza La F Espacio Me cuesta un montón Hola, hijo ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri Alberti Buenos días, joven ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre Pero Lorenzo está fuera de la ciudad Esto no me lo esperaba ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más Etcio, tu madre y tu hermana Te estaban buscando Dentro de un rato volveré a necesitarte Pero mientras tanto Ve a ver qué quieren ¿Seguro, padre? Sí Ahora sí nos disculpas Hasta otra ocasión, Etcio Vale, recadero Vale, tengo tres misiones aquí Vale, ahora es cuando ya empiezo a tomar Decisiones, ¿no? Las misiones de correo ya están disponibles ¿Ok? Vale, tengo una misión aquí Vale, ahora ya es cuando empieza un poco todo ¿No? Mucho spoiler en el chat A mí no me pueden spoilear nada Porque me suda los cojones Yo, si hay algún spoiler Metedle un perma Pero A mí me suda la polla O sea, no hay nada que me podáis Que me podáis spoilar Porque a mí me suda la polla Como acaba este juego Me da igual que lo maten En el 4 O que tal O sea, me importa una mierda Yo voy a disfrutarlo Voy a enterar Yo soy un tío Muy a la Antiguo usanza No soy como la mayoría de vosotros Es decir, yo disfruto del camino A mí el final Me parece guay Me parece algo importante Pero lo importante realmente Es el camino Entonces no me podéis De streepar el camino Porque el camino lo voy a vivir yo Y lo voy a Streamear yo Entonces Por mucho que Que intentéis Decir algún punto Me da igual Porque voy a disfrutar el camino Que es a lo que vengo Me da igual que el tío Muera ahora O dentro de 3 meses O que Su novia la rapten O que Me importa una mierda Vamos A mí no me podéis spoilear Yo soy inespoileable En cualquier cosa Es que me da igual Me da igual Me da igual como acaba Endgame Me da igual La veo igual porque me encanta La polla Eh Vale Esto es Eh Buongiorno Ezio Buongiorno Madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? Bueno Estoy bien Chumbole Tan ocha Así que estoy bien No entiendo A qué se refiere Madre No Claro que no No Claro que no Da igual Que eres gilipollas Tú Que eres gilipollas Que eres gilipollas Ezio Quiero que vengas conmigo Que eres imbécil Sí, sí, sí Eres imbécil Sí, sí, sí Ya, ya Acepto Venga Vamos a ayudar a mamá Perdona, mami ¿Qué pelea? Por favor No intentes jugar conmigo Nos estaba calumniando No podía consentirlo Estoy segura de que lo estará pasando mal Por las acusaciones contra su padre Francesco de Pazzi Puede ser muchas cosas Y ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá Tenéis que decirme Cómo agarro a alguien Y me lo follo Perro ¿Vale? Venga, gracias Idme informando Apártate de mi vista No debes tener miedo Todos quieren que se haga justicia Es triste llegar a esta situación Ni me mires Ni me mires, perro Hemos llegado Vale ¿Qué bien hablas castellano? Pedazo de italiano de mi hijo de la Gran Bregui Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística es básica Para comprender la vida Y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones Fornicar, robar, pegarme Cosidas ¡Pero madre! ¿Vuelve usted a su casa? ¡Ándeme! Sí, sí Ayuda a Leonardo ¿Quieres? Ay, me hizo un poco de caca Perdón Coge, coge las cosas Hijo de la Gran Bregui Eh, con la E No, con la E Espacio Espacio, hijo de la Gran Bregui Que coja las cosas, perro Pero ¿Eres imbécil? ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Aparte de fumar mi rompeta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es la Mind Vision? A ver, Shift Botón derecho Cuatro No puedo cogerlo, tío A ver ¿Cómo lo cojo? Me ponía que con lo rojo Me cago en toda tu puta madre, perro Controles Personalizar controles La barra espaciadora Mano vacía No puedo Mira Está bugged Está bugged Está bugged No puedo Mira, mira, mira No puedo No puedo, no puedo Está bugged Cien por cien, tíos Es con la barra espaciadora Con lo que cojo cosas, tío De verdad Lo prometo, tíos Que no puedo, coño Mira Que estoy empujando Ahora me ha dejado Ahora le ha salido los cojones Déjame Trabajando para su padre No, voy a ser el que se folla tu madre Por eso me estoy entrenando Para padre Filipollas A decir verdad A decir verdad Me resulta difícil encasillarme La pintura es hermosa Pero a menudo pienso que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir con algo más práctico Arquitectura, tal vez O anatomía No me basta con captar y entender el mundo Bueno Quiero cambiar Te relajas un poco, eh Te me relajas O te meto un poco Estoy convencida de que harás grandes cosas Pero ingracio, Madonna Es muy amable Ahí está Mira como corro Vamos, vamos Mira como me fumo un pezal Mirame, mirame Voy andando de puntillas Voy andando como en una nube Voy como andando Como si estuviese andando por encima de De colchonetas Voy así Tengo que ir al centro de aquí No, espera, espera Es aquí atrás Mierda, se me ha caído la caja Es aquí dentro yo creo Pulsar para saltar That's right, baby Vale Pasta ¿Pero por qué me marca como punto rojo? Todos, todos los putos guardias, tío O sea ¿Qué soy? Un enemigo Ah, porque son del otro barrio No es que sean policías Es porque son del otro barrio, ¿no? O sea, son del otro Bando Mejor dicho ¿No? Son del bando de De, de, de De Vincenzi ¿Verdad? De Vincenzi Son templarios Vale, son los matores de Vincenzi No, de Pachi Eso De Pachi López Vale, vale Ok A ver, hay alguna cosa que me interese Si la de la, la de la pibita Sí, 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 sí La de la pibita Primero Venga, a ver Cuéntame Hola, Lady Hola, Claudia ¿Qué tal estás? Hola, Claudia Me fumé un porro Estoy aquí, tranquilo ¿Qué tal estás? Ay, es por ducho ¿Qué le pasa? Creo que me es Infiel No me jodas Cacho de perro Las demás chicas Y yo que creía que eran mis amigas Arpías Estás mejor sin ellas Yo le amaba No, Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra por lo que me ha hecho Espera Tendré unas palabritas con él Lo voy a poner en su puto sitio Claudia Lo voy a poner en su puto sitio No te preocupes Acepta la misión, por supuesto, Claudia Por ti lo que haga falta Mira, Claudia Mira cómo subo Claudia Mira, voy a follar Por ese hijo de la gran perra Vale Pum Pam Diez Diez Ana, gana Vamos, Ana Ana, gana, gana Papam, papam, papam Dios Es increíble Es mi juego favorito Dios Y cojo cosas Coge, coge Coge, cacho, perro Vale Joder, me ha dado lo mismo coger un cofre que una misión No hago otra misión en mi puta vida, perro Vale, bajamos por aquí Ahí está Ahora bajo aquí Ahora No Me fumé un porrazo Vamos Siendo infiel, perro Es precioso Tú te mereces solo lo mejor Amor mío ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore Un ante Ven, vamos a dar un paseo Eso es que es un eufemismo de echarlo Se me ocurre algo mucho mejor Oh, ducho Hey, lurido porco Lurido porco Etchio, amigo mío Paseando con esta putara Estás insultando a Claudia Putara ¿De qué demonios hablas? He visto lo que has regalado Y he oído lo que le has dicho Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud Le has roto el corazón Ah Y a ti te voy a romper la cara ¿Cómo? ¡Muerto, me cago! ¡Que me suena la polla! ¡A la mierda, perro! Lamentarás haber abierto esa bocaza Podría haberle enseñado a tu hermana ¡La mierda! ¡Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo! ¡Me cago en todos tus muertos! ¿Me oyes? ¡Ni te levantes, perro! ¡Ni te levantes, perro! ¡La mierda, hijo de la puta! ¡Venga! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Dame una! ¡Dame otra! ¡Dame otra! ¡Dame otra, perro! ¡Cerdo! ¡Apártate de mi hermana! ¡Fuera de mi vista, eh! ¡No te quiero volver! ¡No te quiero volver a ver aquí! ¡No te quiero volver a ver aquí, eh! ¡Perro! ¡No te quiero volver a ver aquí! ¡Me voy por los tejados! ¡Vale, perro! ¡Fuera de mi vista! ¡Mierda, por este no sé si puedo subir! ¡Hostias, que estoy fuertísimo! ¡No lo ves! ¡Pollas! ¡Dios! ¿Qué es la misión esta que sale con el águila? ¿Qué es la misión del águila? ¡Es hasta el águila! Vale. Vale. Cuidado. Ahí está, bajamos por aquí. ¡No! ¡Uf! Ya la madre que lo parió, que saltos pegas, que me... que me asusto. Vale, por aquí puedo subirse. Tiramos. Ahí está. Subimos. Y pa' acá, pa' y pa' acá. Y aquí bajo despacito. Bueno, me puedo tirar aquí. Y aquí me tiro... a... Ahí. Vamos. ¡El suelo no, imbécil! Hostia, me han pillado. ¡Ay! Me hice caca. ¡Cállate, perro! Agárrame la verga, perro. ¿Puedo subir por aquí? Sí, a lo mejor... Te agarras la barra. ¡Ah! ¡No me tires piedras, hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡Dios! ¡Me han tirado una piedra! ¡Ay, Dios! ¡Plain, que no! ¡Apartate! ¡Coja la mierda, perro! ¡No! ¿Quieres tú también? ¡Hostia, que me tira a mí! ¡No! Me tiro, me tiro. Me cago en todos muertos, perro. ¡Ah! ¡Uf! ¡Dios! ¡Cómo lo ha... ¡Cómo le ha puesto, eh! ¡Necesito ir al médico! ¡Qué maldito! ¡Júrame, perro! ¡Curar ahora! ¡Curar ahora! ¡Cosas de botica! ¿Qué es esto? ¡Frasquito de medicina! Voy a llevarme uno. ¡No, no! ¡Pero cúrame, cúrame también! ¡Cúrame también! ¡Cúrame también! ¡Cúrame también! ¡Que estoy malito! ¡Sí, sí, cúrame! ¡Que nooo! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí estoy, ahí estoy. Eh... Vale, tengo que hacer la tercera misión, ¿no? Que es esta. ¡Hola, hijo de la gran barricada! ¿Pero qué haces aquí, Petrusco? Deberías estar en la cama. ¿Pero qué haces aquí, Petrusco? Por eso es el negro. ¿Qué haces aquí, Petrusco? ¿Qué haces aquí, Petrusco? Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Consigue plumas de águila para tu hermano pequeño antes de que se metan líos por escapar de la cama. ¡Hijo de tocarte la polla! ¡Hijo de la gran barricada! ¿Qué está pasando? ¡Ah, que le he dado a cancelar la misión! ¡Hostias! He debido a dar a cancelar. He debido a dar hacia atrás. He debido a... Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Que sí, hombre, que sí. Que yo te traigo las plumas, perro. Que somos sangre del sangre, coño. No hay problema. Yo te traigo las plumitas. Venga. A ver, hijo de la gran barricada. Vamos. Vale. Subo por aquí. Subo por aquí. Y vamos por aquí. Ahí está. Vale. Plumas. Una. Vamos. ¡Salte ahí! ¡Qué buena, hijo de la gran puta! Cuidado, aquí. Vamos. Casi me caigo, que soy un poco imbécil. Vale. Más plumitas. ¡Vamos de uno en uno! ¡Que digan yo! ¡Vamos! That's right, baby. Vamos. ¡Otra vez! ¡Vamos! Ay, no llegas. Eh... ¿Puedo saltar de aquí a aquí? Y ahora aquí. ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces, hijo de la gran puta! ¿Cómo agarro a alguien por la espalda? ¿Puedo agarrar a alguien por la espalda y romperle el cuello? ¿O no? ¿Se puede hacer eso? Ah, este es el mapa, ok. ¿En este Assassin's Creed? No, ok. Eh... No sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Shift? No. ¿Botón derecho o no? ¿Botón izquierdo tampoco? ¿E? Tampoco. ¿F? Tampoco. ¿Cuatro? Tampoco. Espacio. No, este es espacio, no, eh. Toma. Como prometí. Por eso digo que no es tan fácil. ¿Quieres hacer, hermano? Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya... Para metérmelas por el ravioli. Para metérmelas por el ravioli. Ubicaciones de plumas desbloqueadas. Ok, pero yo las plumas no necesito para nada, ¿no? ¿Puedo recoger plumas por todo el mundo? Bueno, a lo mejor valen para algo, ¿no? Vale, vamos a ver para qué sirve esto. Que lo quiero saber. ¿Qué es esto? Cursa para hablar, a ver qué es esto. Si llevas esto a su destino, ¿cuánto antes te pagaré bien? Si llevas esto a tu destino, ¿cuánto antes te pagaré bien? Entrega dos cartas a Sendus. Destinatarios vigilados. Vale. Acepto. Vamos. ¡Aparta! ¡Hijo de la puta! Vale. Ok. Vale, es ahí abajo, ¿no? Es ahí arriba. O sea, tengo que saltar de aquí. Oh, no, no, no. Esto no tenía que ver. ¡Me he subido! Me cago en mis muertos. Vale. A ver. Vale. All right, we are going in. ¡Aaah! Vale. No, que te ven. Vale. Y, cogemos la movida. ¿Vieron que me vean? Me suda la coña, hijo de la garganta mi cara. ¡Hola! Me fumé porrito. ¡Mira, mira como me voy, hijo de la garganta! ¡Aaah! ¡Vamos! Vale. Uno, dos, tres. Subimos por aquí. Y le tenemos que ir a la otra punta. ¡Uf! Va a estar un poco lejos. Vale. One, two, three. Saltamos en esta, en esta. Vale. Subimos. Saltamos de aquí a aquí. ¡Salto! ¡Venga! ¡Ah! ¡No llegué, hijo de la gran puta! La mierda. ¿Es en el medio o es en el suelo? Tiene que ser en el suelo, ¿no? Igual es en el medio, ¿eh? Vamos a subir. ¿Será aquí en una ventana o algo así? Es aquí abajo. ¡Suéltate, perro! ¡Suéltate! ¿Qué coño? ¡Gracias, Mille! O sea, que las misiones de correo son básicamente de entregas. O sea, de... Llevar movidas, rollo Seur, ¿no? Vale. Ok, good to know. Pero realmente no te dan tanto dinero. Te dan muy poco, ¿eh? O sea... Te interesa más ir farmeando... Bueno, a ver. Siento que el recurso de los cofres es limitado, ¿no? Entonces... No es tan fácil ir encontrando cofres, ¿sabes? Porque los cofres estarán ahí bastante ocultos, ¿sabes? Entonces... Te interesa a veces coger algunos cofres siempre que los encuentres. Pero claro, llegará un momento en el que no habrá cofres. Entonces la pasta la tendrás que sacar de alguna forma. Eh, vale. Me tiro, me tiro, me tiro. Oh, tírate. Cúrate o visite a un doctor. Vale, visite a un doctor. Visite a un doctor que lo tengo aquí al lado. Ahí me va a ver, me va a ver. Si me... Todo el que necesite ayude. Vale. Curar ahora, sí. Me curo. Ya. Es que me estoy cayendo mucho por los precipicios y tal, eh. Me estoy pegando hostias contra todo, tío. Porque estoy aprendiendo a manejar lo del salto y... No es tan fácil. No es tan fácil manejarlo. Porque estoy saltando a movidas que no quiero saltar. ¿Sabes? Píllate poti. Ya llevo, ya llevo una poti. Pilla atarayas para desbloquear el mapa. Ya he desbloqueado desde la ataraya el mapa en el que estoy. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. A lo mejor tengo que... También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va, ven. Lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío. No te metas en líos. Vale. Vale. Entrega dos cartas y recupera una tercera del Palomar. Gucci. Vamos. Vamos a subir por aquí como un pro. Cállate, hijo de la gran puta. Vale. Una, due, tres, cuatro. Vamos. Por aquí. A ver, tengo que ir al lado del fondo primero. Vamos. Porque el mapa de momento lo tengo desbloqueado. O sea, yo no me tengo que subir a ninguna ataraya ahora porque ya tengo desbloqueado el mapa. O sea, lo estoy viendo. ¡Hostia! Me fumé un porrazo. Vale. Puedo tirarme aquí. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Y aún así me hice daño. Me cago en mis muertos. ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. Dame eso. Tranquilo. Que no somos unos apestados. Por lo menos yo. Vale. Eh... Vamos a subir por aquí. Es que, a ver, lo de... Lo de... Lo de ir subiendo estructuras es una chetada, ¿sabes? Porque llegan todos los sitios súper rápido, ¿no ves? Me voy full. ¡Hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué bien lo hizo, eh! El perro. Vale. Pero se me sube, sí, para los tejaditos pequeños, tío. Estoy fumando porros. Vale. Esos son plumas, ¿no? A ver. Esos son plumas. Puede ser. No. No hay plumas. Vale. Subimos. Vale. Ah, vale. Aquí tengo que descubrir mapa, ¿no? Vale, 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 vale. Pues si veo atalaya, me subo. La atalaya es eso, seguro, cien por cien. O sea, la atalaya siempre es el sitio más alto. Interpreto, ¿no? O sea, será la torre, esa, ¿no? Desde donde descubro el mapa. ¿Es eso posible? Aquí. Por aquí. Sí, sí. Me tiro, me tiro. Traigo un paquete de... Giovanni Auditore. Sí. ¿Te han seguido? No. No, voy por los tejados. ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete. Dile a tu padre que se marchan esta noche. Él debería hacer lo mismo. ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? Cállate, no preguntes. No preguntamelo. No preguntes. Eres muy novato. No preguntes. Eh... ¿La atalaya es la torre? O... ¿O es otro sitio? Porque quiero descubrirlo ya. A ver, voy a ir a mirar a la atalaya. ¡A fumarme un peta! Vale, bájate, bájate. Bájate, bájate. Aquí no hay ninguna pluma, no hay nada, ¿vale? Ok. Saltamos. Vamos. Sí, sí, mira, mira. Esa atalaya, esa atalaya. Vamos. Que la descubro ya. Esa ahí arriba, 100%. Ya veréis. Me meto en el bush. ¿Por qué me apetece? Solo porque me apetece por jugar. Vale. Me puedo subir por aquí como un pro. Vale. Mira la atalaya esa ahí arriba. Vamos. ¿Te puedes subir? Por la ventana, por la ventana. Por aquí puedes, por aquí puedes. Vamos, vamos. Vamos. Sube. Sí que puedes, sí, sí que puedes. Vamos. Arriba, arriba. Sí, sube con dos cojones. ¡Me cago! ¡Madre perro! Vale, debe haber otro sitio, maybe. No puedo, ¿no? Vale. Muévete a la izquierda. Joder, tío. Que dejes de saltar, perro. A ver. Coge. Súbete por aquí. Vale. Me meto aquí. Vale. Tengo pico. ¡Sube! Vamos. Es impresionante. No puedes subir por aquí. Es impresionante. Y también temerario. Ufff. Ufff. Ah, vale. Por aquí sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Dale, 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 dale. Ay, 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 ay. Vale, 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 vale. OK, OK, OK. Vale, bueno, aquí escaleras. Vamos, escaleras. Es que rápido la sube el hijo de la gran puta Se nota que no le tiene miedo a las alturas Hola hijo de la gran barricada ¿Me puedo robar el arco? ¡Venga a la mierda perro! ¡Te voy a enviar a la tumba! ¡Yo te voy a enviar a la casa de la puta de tu madre! ¡Venga! ¡Chúpame los cojones perro! No le puedo llevar el arco ¿no? ¡Qué pena perro! ¡Joder! Vale, hay que subir por aquí ¿no? Vamos a mirar Sube Vamos Ah, imposible aquí No subo ni de coña Ni de coña, ni de coña, ni de coña Nada, trompeate Tiene que haber otro sitio ¡Te meto en tres hostias! ¡Perro! Toma hijo de la gran puta Regístrale Ahí está Y ahora qué Porque claro Esto es una buena broma Pero ¡Uf! ¡Uf! Vale No ¡Uf! Me tengo que meter ¡Uf! Sí Vale Creo que ya sé Cómo es Es subiéndome Ahí arriba ¿no? Es aquí Ahí está Ah Perro Es así ¿No? Yo creo Porque aquí puedo subir ¿Verdad? A ver Vamos a dar un try Sube No me No puedo Joder Me esperaba poder La verdad Debe ser desde el de arriba de todo Creo que me he equivocado ¿Es el de arriba de todo? O sea Porque en este puedo subir por la ventana ¿No? A ver Vale Subo, subo Cojo Y ahora engancho Ahí está Y aquí Yo ya podría subir ¿No? A ver Vamos a intentar Vale ¡Ay! ¡Qué dura esa! ¡Uf! 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 ¿Vamos? ¡Ah! ¡Dios! Completamente cenicero Estoy, chaval En la puta cima Estoy en la cresta de Lola Tu estilo apeste Y mi rima modesta Siempre te controla ¡Dios! Como fumarte un peta Por primera vez Quedarte volando Nice ¡Qué guapo, tío! ¡Y ahora me tiro, parro! No, no, no Me tiro ni de coña Joder Vale, ahora pues bajo Por el mismo sitio ¿No? A ver Por aquí Ah, bueno, no Por aquí puedo bajar también No, pero no te tires No, no ¡Salto! ¡Hago un salto de fe! ¡Dios! ¡Ah, sí, sí, sí! Hay una movida Hay una movida Para tirarme ¡Dios! ¡Hijo de la gran perra! Buah, eso es una puta sobrada ¡Qué guapo esto! Muy chulo, muy chulo Muy chulo, la verdad Muy chulo, la verdad ¿Esto qué es? Ahora vamos a mirar ¿Qué es esto? Como pergamino No, no, no A ver A ver Está Pero es No es dentro No Hostias Me puedo colar así Hace un desvistado ¡Me cago en Dios! ¡Me ha pillado! Hostias ¡Sube, sube! ¡Joder! Que son ninjas ellos también Espera, espera, espera Se han liado, se han liado Se han liado, se han liado ¡Hijo de la gran puta! ¡Ah, tengo que pasar de ir advertido! ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? Me han pillado otra vez Vamos a ver si... ¡Tírate, tírate, tírate! ¡He dejado de verlo! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Vame los huevos, perro! ¡Puta más hostia, hombre! ¡Ah! ¡Es que me tiras! ¡Joder, yo, puta madre, perro! Vale Les baiteo como que voy para abajo Hostia, que puedo ir por el agua también Puedo subirme por aquí como un pro No Hay agua, no Vale, vamos por aquí Ahora me subo por esta mierda Que sí, que sí que puedes Que sí que puedes Vamos, vamos, vamos Que sí que puedes Por la movida esta Vamos Agárrate arriba, hijo de la gran puta Joder, tu madre es una perra ¡Súbete al árbol, coño! Te subes al edificio Es difícil girarte, no te subes a un árbol Es gilipollas Joder, la madre Nada, nada, no puedo ir por aquí Estoy en melones Nada, estoy en melones No puedo subir por aquí Nada, tengo que volver por ahí atrás Pensé que podría subir por aquí Por el lado, pero no puedo I cannot ¡Salta! Ahí está Sube bien Ahí está Ojo Hay una barca aquí Ojo ¡Let's fucking go! Vamos A robar un poquito Siempre hay que robar Siempre que se puede robar un poquito Se roba Vale, ya está A ver, estoy en medio de una misión, eh Tengo que decir ¿Dónde está la atalaya de aquí? ¿Dónde está la zona alta? Hay que buscarla Porque esa es la torre de la que vengo Pero hay otra torre aquí Porque no veo el mapa No puedo subir por aquí Hijo de la gran puta Me he pegado una hostia Respeta tus superiores Me pego un cachete, perro Vale, tiene que haber otra atalaya por aquí Vamos a descubrirla Para ver el mapa Que si no, no veo nada Es esa, la atalaya Ya la he pillado, ya la he pillado Es esa de ahí arriba Vale Vamos a pillarla ya Para tener visión Vale, nos bajamos aquí Subimos por aquí Pam Pam Vale Y aquí Subimos por aquí Pam Como que no puedes subir Hijo de la gran puta Ah, es que es No, pero súbete Eres imbécil Pero eres gilipollas Que se mantendrá Hasta que la situación Se resuelva Ah, este pilón Eso Ahí está Ahí está Ahí está Vale Alright Vale Hay que tener descubierto Y todo el mapa Porque si no, no Si no, no te enteras Tío Con el mapa Sin descubrir Es una puta mierda Con el mapa descubierto Ves Los iconos Y tal Es que si no Siempre me puedo tirar ¿Verdad? Hijo de la gran puta Ah, que bien Que chocada de mierda Vale Me gustaría ir a Espera, espera Quiero ver el mapa ¿Dónde está el pergamino? Quiero ver lo que es el pergamino Márcalo Márcamelo ¿Puedo marcarlo? Ahí está Ahí está Vamos Quiero ver lo que es el pergamino Que tengo curiosidad Aparta, coño Toma, hombre Te vengo un cachete Salva ¿Qué es lo que te pasa? Vale Esos son los que tiene La patrol en la entrada ¿Verdad? Is that right? Vale, quiero entrar Porque aquí tengo curiosidad ¿Para qué? Hay un soldado ahí ¿Verdad? Vale, no, no Pero no me ve No me ve Cuidado 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 ¿Qué es esto? Tira Vale Vamos a ver Si yo hago así Hago así Me levanto Me engancho Me bajo un poquito Y voy por aquí Agarrao Y ahora Justo aquí Me bajo Aquí no se entera Ni mi puta madre ¿Verdad? Por ahí Por ahí No, pues no Me ha pillado ¡Ah! Venid amigo Tengo sanguijuelas Vale, vámonos Vale Sube coño Vale Vale ¿Me queda aquí? ¡Ah! Me ha pillado ¡Apártate ¡Gilipollas! Vale Vale Un poco Bastante arriscado Necesidad de ser aplicativos En estos tiempos De necesidad Las ofrendas Pueden traerse Técnicamente A la entrada De convento Que en estos días ¿Vale? Y ahora Vamos corriendo ¡Noo! ¡Todo muros! No, no llego Vale ¡Qué buena! ¡Corre! ¡Corre! No llego ¡Sí que me llego! ¡Baja! ¡No! ¡Me han pillado! ¡Aaah! Tengo que ser capaz De llegar ¡Va! ¡Corre, corre, corre! Tengo que llegar Antes de que lleguen Los otros ¿No? A ver, espera Vale Me ha pillado ¡Pedazo de mierda! ¡Pero te relajas Por favor! Vale Tengo que irme ¡Me calenté! ¡Güey! Sube, sube Que no te vean Me han visto Me han visto Me cago en mis muertos No me tires piedras ¡Hijo de la gran puta! Vale Joder Me hice un porro Espera ¿Cómo utilizo un objeto? ¿Cómo utilizo un objeto, chicos? ¿Cómo utilizo un objeto? Al uno te curas No Uno, dos, tres, cuatro No No, no me curo en la Q Ah, tengo cero pociones ¿Y por qué tengo cero pociones? A ver Venid, amigos Tengo orina fresca de vaca Curar ahora Sí Y cosas de botica Compra Tres frascos Sí Vamos a llevar Vamos a llevar Tres frasquitos de medifera ¿Vale? Sí Mucho mejor Por si acaso Ya lo verás Vale Quiero Quiero entrar Es que tengo curiosidad Quiero ver lo que pasa Hola, perros Madre es una puta Yo también Llevo muchos años Conociendo a Scoria Por ahí Por ahí Acabo de tirar dinero al suelo Como me vacío las manos En el botón derecho No, no, no En el espacio Acabo de tirar dinero al suelo Estoy tirando dinero al suelo Ay, la madre que me parió No me puedo defender Es el AQ Madre que me parió Ahí está Hostia Tranquilo Tita Vale A ver Vamos a terminar con esto Perro Toma A la mierda Perro Agarrame la verga Perro Vale Vale Ahora puedo entrar Ahí está ¿Qué es lo que me ocultabas, perro? Página del códice conseguida Ok, no sé qué es eso Pero lo quería Solo por curiosidad lo quería, perro Vamos Continuemos con la misión La que has liado para entrar Me sudad los cojones Hijo de la gran puta Solo quiero descubrir, perro Vamos Pero quieres dejar de moverte Spiderman Tranquilo Estás arriba Vale Sube Sube por la ventana Sube por la ventana Vamos Ahí está Giramos un poquito Subimos Ahí está All right Vale Abrimos esto Tranquilo Trátala bien Gilipollas Joder Mantén pulsado cámara Para usar una cámara sensible Al tal Mantén pulsado cámara Cámara contextual Eso es esto Creo que lo acabo de hacer Es la Z Ok Vale, pues la Z es la cámara Y la C No sé lo que es la C Ah, es ponerme la vista En delante, ¿no? Los cofres contienen dinero Para saber dónde están No sé No me ha dado tiempo a leerlo Tengo que descubrir otro Oh Es ahí Otro palomar Vamos a descubrirlo Vamos A ver Este cofre ya lo había cogido Tengo que subirme a este palomar Madre que trabaja En el cantílago Puedo bajarme por la cuerda ¡No! Ay, la madre que te parió Hijo de la gran puta Vale ¿Puedo subirme por aquí? No Vamos a ver si por aquí sí Tampoco Complicated I think Vale Por aquí sí que puedo Me acabo de liar Oh, me están mirando Corre, corre, corre Hijo de la gran perra Vale ¿Cómo me subo ahí arriba? I'm wondering Vamos a mirar por aquí ¡Vamos! Vaya hostia Me acabo de dar Vale, ya me he recuperado No puedo Bueno, es difícil subir a esa, eh No sé cómo hacerlo Porque yo creo que desde ahí arriba Tampoco me vale Lo voy a intentar Pero no me da buena espina Vamos a ir a darle por aquí Ahí está Aquí hay, aquí hay estructuras Para subir de puta madre Vale No hay ninguna como esta ahí En esa Creo que no Me voy a mirar Ah, sí, sí Te pillé, te pillé Hay que agarrarse A eso Vamos Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Oh, pero Es por dentro estructura Para subir, eh No puedo subir más Tiene que haber algún hueco Ahí, 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 ahí Esa Por esa marquita puedo subir Yo creo Por aquí Es que me salta a veces fumando porros, tío A veces me pega salto sin querer, tío Lo juro por Dios Es que a lo mejor pulso demasiado la No tengo que estar pulsando el botón derecho, creo Buah, se me ha ido la olla Es que creo que no tengo que estar pulsando el botón derecho todo el rato Porque lo estoy pulsando todo el rato Y no, eh No lo tengo que hacer No lo tengo que hacer, creo Vamos a volver, vamos a volver Estoy pulsando demasiado el botón derecho Vamos allá Vamos No, por aquí no puedo subir Pero por aquí Pam, pam, pam No, vamos por aquí Izquierda Salta Salta, salta, salta Joder, pero no salgas ahí, hijo de la gran puta Vale Y ahora Vale, va, muévete Ahí está Y ahora Pam, pam Pam, pam Y pam, pam, pam Ahí está Y ahora Y ahora vamos la vuelta por aquí Vamos por este cuadrado Nos bajamos Baja Baja Ahí está Muy bien Vale, vamos a volverlo a hacer Es que le A veces me salta fumando porros De verdad, eh Es porque No, no ves Ahí no tengo Aquí no tengo que tener pulsado el botón derecho Yo tengo que subir normal Y ahora pulso el botón derecho Porque voy haciendo freestyle Ahí está Ahora voy Vamos, pam, pam Pam, pam Ahí está Pam, y ahora dejo de pulsar el botón derecho Vale Tras, 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 tras Hasta aquí Y aquí no puedo subir Así que pulsamos shift Pero sin pulsar el botón derecho Vamos por aquí Tranquilamente Y ahora subimos otra vez Ahí está Ojo Vale, vamos para adentro Vale, no creo que sea por aquí Oh Hay un cofre abajo, eh También Lo voy a coger, eh Lo voy a coger Vamos Salta Salta Y ahora tírate No, no, tírate Tírate, tírate Tírate por abajo Vamos Ahí está Ahí está Que son cien Joder Que me cunden Que flipado Vale, vamos para aquí Subimos Ahí está Uf Esto es saltando aquí y aquí Perfecto Y esto es agarrándome aquí Supongo Vale Subimos Y subimos Vale, y ahora hay que volver a salir Pero sin botón derecho Dejamos colgados Ahí está Y Subimos por el borde, ¿no? Por el propio borde, ¿no? Ok ¿No puedo subir por el borde? No, vamos a subir por el medio Por el medio Supongo que sí No, tampoco Eh, a lo mejor es Desde dentro No lo sé No, no, es por aquí Es por aquí Es por aquí Yo creo A ver Subimos Vale, de puta madre Me cundiría a entrar aquí A lo mejor hay cofre Puede que lo haya No lo sé Vale ¿Puedes subir? Uf, ni de coña, ¿no? ¿Y aquí? ¿Puedes subir? No, imposible Eh ¿Por dónde coño subes? Hay alguna zona más planita Porque estas ventanas No te puedes colar por ninguna, ¿no? ¿Se puede subir más? Yo creo que no puedo subir más, eh, chicos Y no hay hueco Yo creo que es desde dentro Creo que es desde dentro O sea, creo que estoy yendo mal, eh Creo que estoy yendo mal Por aquí no se puede subir Ahí está la movida Pero desde aquí no se puede subir Voy a bajar, voy a bajar Creo que es desde dentro ¿Puedes subir? Ahí Un momento, un momento, un momento Ah, sí que puedo Vale, 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 vale Karem, coach A lo mejor desde dentro se podía también No, igual desde dentro no Dios, qué vértigo La ciudad de fumarse un peta Hola, padre, he pecado He estado muchísimo tiempo fuera de casa Perdona, Maokin Bien hecho, cara de melocotón Vale ¿Me puedo tirar? Siempre me tiro, hijo de la gran puta No, no, tírate, tírate ¡No! ¡Oh! ¡Tío! Ubisoft lo ha vuelto a hacer Venga, vamos Vale ¡Escaleras! No llegas, perro Es que mejor ese salto, eh Vale 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 Crepamos Vale, tengo aquí misión, eh Let's check Ah, es dentro del soportal Vale, vale Vamos, vamos Tírate, tírate Go No, no, no A la... A la... Tengo muchas hostias, creo, eh Demasiadas Vamos ¿Padre? ¿Federico? ¿García Lorca? ¿Quién viene? Señor Etzio Lo siento, lo siento ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría Al calabozo No me jodas Y mi madre Y mi hermana Etzio Claudia Claudia ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto iré a ver a mi padre Tenga cuidado Mese de hecho Los guardias también le buscan a usted Pájaro enjaulado Ve a la celda de Giovanni En lo alto del palacio de la señoría Y descubre por qué le han encerrado Mi especialidad Hijo de la gran barricada Un momento que me muevo esto Un segundito chicos Perdonad Ya está Vamos allá Go Ser conocido Significa que los guardias Desconfían de ti Que reaccionarán Ante tus acciones En su presencia Ser conocido Cuando el contador Se llena amarillo Significa que los guardias Están investigando Cuando se llena rojo Es que están a punto de atacar Ok Me fumé un porrito Apartados de mi vista Hijos de la gran puta Dios Os destrozo perros Vamos por los tejados Hostia Ni por la calle Ni hostias Vamos Cuidado No pierdas estilo Vamos La torre del castillo Intuyo Que será esa del fondo Vamos Oh y no llegué Que mierda Ahora si que llego That's right baby Vamos Es esto el castillo ¿No? Ok Vamos a tener cuidado Que no nos vea ningún soldado Vale Soldado ahí en mi altura Me está viendo Vale 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 Ya entiendo la barra Ya entiendo la barra Ya entiendo la barra Ya entiendo las barras Ya entiendo las barras Chicos Perdona O sea, la barra no me puedo cubrir ¿Sabéis lo que quiero decir? No puedo Aunque me cubra con un objeto No me ven igual, ¿sabes? Vale, mucho cuidado con más Hay un tío ahí arriba Vamos a tener cuidado ¿Vale? Cuando caigas Pussyman te ha impulsado esto Para agarrarte una cosinista cercana No sé qué botones es ¿Vale? Vamos Vale Perfecto Lo he dado de alta En Movistar Plus ¿Vale? ¡Oh, qué bien hecho, cara de melón! Es que no puedo ir agachado, tío Porque la sensación de ir agachado es más Rollo Es más rollo No me pillan ni de coñas, ¿sabes? Pero no puedo ir agachado No hay un botón de agacharse En este juego ¿Sabes? Mantén la X Con la X no hago nada Con la C tampoco Con la Z tampoco Sube, sí, sí, ya estoy en ello Pero para subir Tengo que ir Desde aquí Ahí está Desde aquí era, ¿verdad? No puedes agacharte, ¿verdad? Sí, sí, sí Debes avanzar Eso que yo estoy avanzando Esto es la historia principal O sea, estoy yendo bien, ¿no? Estoy yendo bien, estoy yendo bien Joder A ese pilote ¡Hostia, pilotes! Dale Sube, sube un poquito más Cuando está rojo en el mapa Es que está a tu altura Lo sé, lo sé Tu hermana Están a sal ¿Están con Aneta? Sí Esperen ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya, no importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho Hay una puerta escondida Usa tu talento Para encontrarla Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos Te parecerán extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? ¿Qué me ha dicho? Que vaya a casa, ¿no? Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves A Mese Roberto Era el que estaba esta mañana En mi despacho Vale El Gonzalo Niere Me acuerdo Por favor Cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted En el pasado Decía Vete, Etcio Vete ya ¡Vamos, Etcio! ¡Lárgate! ¡Vámonos! ¡Hostias! Siempre caigo en movidas Uy, que hambre Vale Vámonos ¡Hijo de la gran perra! ¡Dios! ¡Qué buen jugador Soy ya, already! Vamos La señoría Ha advertido Que ciertos jóvenes Han estado trepando Por edificios de la ciudad Como diversión Por supuesto Son jóvenes Y disfrutan de hacer cosas De mayores Vale ¿Vale? Vale ¡Joder, es que por los tejados Llego a toda hostia A todos los sitios, tú! ¡Hostia! ¡Erkapolen! Muchas gracias por los cinco subregalados ¡Hijo de la gran puta! ¿Cuánto tiempo llevo sin agradecer los subs? Pues dos horas Por lo menos ¿Por qué? Porque soy un hijo de la gran puta Lo que soy, lo que hay La realidad, o sea, it is what it is guys It is what it is Muchísimas gracias a Draller, muchas gracias a Hachiroku A Sebas, a Enko A Adri, a Nicolai A Bontragamer, a Velaz, a Irmun A Covinche, a Alberti, a Goku A Sleepy Talker, a DRP A Storm, a Goldar, a Unknown A Jerez, a Forbusto, a The Awkward, The Awkward Sill, muchas gracias a Katura LOL A Merenber, a Ghost Hunter, a Tebacher A Conansio, a Carl Johnson A Hastro, a Rob Villa A Canaricus, a Juans Muchas gracias a J. Storga por los 20 pavos Que no lo había visto, te estás fumando terribles Gamberros, te mereces todo lo bueno que te pasa J. Storga, si sigues por aquí, muchas gracias Por los 20 pavos, perdona, tío, que no lo había leído Muchas gracias a Dexus, a Charlie Brown A Alberto, a Gonzac, a Lalo, a Geico A Daniel Cabello Muchas gracias a Papirazte, a Lepeti A Procek, a Perilipo A Dizzo, a Popes, a Azure Adri A Nitran, a Juan Minute A Raulillo, a Heildan, a Waterfox A Ketu, a Ketu, perdón A Alexei, a Dirgian A Omorapio, a Heiner, a Silkex A Ciro, a Asherman A Satirovix, a Ginés, a Videlel, a Godprime A Daltónico, a Oscar A Quinito, a Edu Contes Y a los que se acaban de suscribir Que son Ginzalo, Crunchy, Paul Polpirz Pérez Polpirz Pérez, a Carton A Guzner y a Braven Grandes, hijos de la más grande De todas las putas Bienvenidos, espero que lo sigáis pasando bien por aquí Gracias chicos, de verdad Muchas, muchas gracias Os agradezco mucho, Capo Mi padre dijo que aquí había una puerta Aquí había una puerta Usa la vista de águila para ver información sobre el entorno de mi santo coño Vale, la vista de águila se utilizaba con la Z He pulsado un rato, no Con la E, he pulsado un rato, no Ah sí, con la E he pulsado un rato Vale, y ahora Hijo de la Grand Reaver Muchísimas gracias a También a J.A.Storga Con los 5 subs regalados Hijo de la gran puta Grande Muchas gracias J.A.Storga Hombre, te lo agradezco mucho Joder, no es necesario Pero te lo agradezco mucho Y gracias por los 20 pavos de antes Perdón por no haberte los agradecido en su momento Muchas gracias también a Silsex Por los 5 subs regalados Cacho de cerdo Dios Grande Muchas gracias tío Te agradezco mucho los 5 subs, hombre Muchas, muchas gracias Y muchas gracias a JimPJ Por los 35 pavos Que acaba de donar Te calentaste Hijo de la gran perra Dios Eh ¿Qué comentaste monseñor? Tenga usted Su tremendo de Júpiter Gracias por el buen rollo Gracias a vosotros por acompañarme Chicos Joder, ya sabéis que Yo lo agradezco mucho Grande Muchas gracias JimPJ Por los 35 pavos Muchas gracias tío Cuidado El traje de fumar petas No puede ser Es muy pronto Cuidado chaval Oh Oh El traje del máquina Tengo que llevarle esto a Méser Hubert El traje de una persona A la que le gusta fumar por Rosaria Joder Es que esto ha cambiado ahora Eh Ostias Esto ahora ha cambiado Drásticamente Ostias Estoy preparado para fornicar Ahora mismo Eh Pulsa esto para seleccionar tu espada No se que es Botón derecho Muy bien Espada Shift La E La Esta El 4 Eh No se cual es la espada Pulsa tal para seleccionar tu espada A la Q Ah bueno Es que aquí dentro de la casa A lo mejor no puedo pegar Espera un momento Traidor Eh Que Que hacéis con esas espadas No se supone que ibais a arrestarme No Que quieres entonces Que muera Me temo Que eso no va a ocurrir Porque no exploramos otras alternativas Porque no existen Que así no vale Que… Que quotidiana Que… Que kilo de mierda Que po… Que kilo de mierda ¡Chopad los cojones! ¡Hijo de la gamputa! ¡Llega! ¡Dios! Pulsa tal para seleccionar tus puños Ahí Se para el tiempo cuando hago esto, ¿verdad? O sea, simplemente tengo que ir quitándome Las tal, ¿no? Vale Regístralo, perro Regístralo, sí Esos tienen pasta ¿Vale? ¿Tres? Bueno, no está mal Bueno, vamos Dios, ahora ya voy con otro flow, ¿eh? ¡Dios! Vamos Ahora voy full Assassin's Creed Ahora sí soy un Assassin's Creed Vamos Ahora sí que soy de la Creed de los Assassins El arte del cambio advierte a sus miembros ¿Vale? Me fume un porrazo Vale Me da igual que me estén buscando ¿O no? ¡Oh! Tengo que pasar inadvertido Pues me tengo que fumar un porrito Vamos Sí, pues persigueme si puedes Persigueme si tienes cojones En tu puerto me cago Quiero otro ¡Adiós! ¡Apóyanme, hijo de la gran perra! ¡A la mierda, perro! ¡Alguno más me quiere chupar los cojones! ¡Fuera de mi vista, coño! ¡Hijo de la gran puta! Que te pongas Estoy de idiota, gilipollas Pero ¿Quieres quitar la espada? Te estoy diciendo Vale Y ahora quítala Eso es, perro No sé Es que le saco la espada Y le dibujo la zeta del zorro Joder ¿Ezio Auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo Es que Calma, hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Han encarcelado a mi padre y a mi hermano Me han dicho que le traiga esto Ah Ya veo Es un malentendido, Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos que me has traído Hay pruebas de una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré ante el tribunal Y verás Cómo los liberan Gracias, señore De nada, hijo ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa No, gracias Me reuniré con usted en la piazza Tranquilo, Ezio Todo va a salir bien Uf, me da una mala espina esto Huele a trampa Huele muy chungo esto Huele muy, muy chungo esto Vestidura de asesino conseguida Dios, vestidura de fumar Ojo, rostro, ojo oculto conseguida ¿Eso qué era? Página de codice Espera, tengo que subir a fumar Bumperrito Vamos Lo lamento No creía Agárrame de la verga, perra Vale ¿Cuál es la atalaya? De esta zona ¿Cuál es la atalaya? De esta zona Esa Vamos Aparta de mi paso, perro Un momento Zona no disponible aún Vale, esa no es disponible aún Pero esa es otra zona la que tengo que descubrir Ojo ¿Qué es eso? A ver ¿Qué pasa aquí, perros? Ladrones Acceso a la reserva Espera un momento Ahora hablo con los ladrones Pero primero quiero Primero quiero Eh Eh Descubrir el mapa, coño Que si no, no veo Azor no disponible aún tampoco No está disponible aún De momento, chicos Eso, ¿no? O sea, por lo tanto no puedo Ah, mira la atalaya Es esa Vamos ¡Lleva! No se me engancha Yo me cago en mis putos muertos No es mi problema Ah, Braith No tiene ni animación ni nada O sea, simplemente me curo y ya está Ok Pero salta arriba, hombre A ver, hombre Ahí, ahí Y ahora Ahí ¡No! Ahí, ahí Y ahora Ahí Oh, arriba Arriba también me vale Sí, sí Arriba también me vale Ahí está Vale, es que me faltaba hacer esto, coño Y esto se hace así No, aquí no Es aquí Vale, vale, vale Vale, vale Y Al huequecito Como un pro Hijo de la gran puta All right, baby Igual Igual justo este juego Es retosco con el parkour Así que le vas a tener que tener paciencia A ver, es normal Hombre, es el primero Y en el primero Supongo que el parkour Era un poco más difícil Y que los demás Ya lo fueron mejorando Dios Bien, los demás Los fueron mejorando Y tal Pero es normal, hombre No hay ningún problema Y no es tan tosco, eh No es el primero Quiero decir Este es el Este es de los más early No es el primero Pero es el segundo El tercero ¿Sabes? O sea Como mucho ha habido una expansión O sea Ha habido nueve Así que O diez ¿Sabes? O sea Supongo que lo habrán mejorado mucho En cada uno que va Tal O sea Quiero decir Es antiquísimo No es el primero Pero sea el Pues eso El segundo O el tercero Será O sea Es de hace muchísimo Coño Pero sí, sí Obviamente es Complicado Coño Vale Vamos a mirar esto Porque Tengo curiosidad Vamos a ver qué es No puedo subir Se acabó de subir Antes, ¿no? Sí que se puede, ¿no? Ah, vale A ver qué es esto Que no lo sé ¿Cómo se mueve? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? O sea ¿Esto qué significa? Que le tengo que sacar la espada Y reventarlos Porque me tengo que fumar Un tremendo de santa Justo De momento De momento nada, ¿no? Vale Pues joder Lear por culo Vamos Vamos Que además tengo a la familia en la cárcel Bueno, la familia Tengo a mi viejo en la cárcel Así que Vamos a darle caña Vale, aquí al fondo ya debería estar Muévete de vista, perro Sanguijuelas recién cogidas Pensé que me estabas llamando Sanguijuela A mí te pego dos puñetazos Que me cago en todos tus muertos Perro Fuera de mi vista, coño ¡Fuera! Dios Estoy violento hoy Perdón ¿Cómo que mira qué ropa? Abajo y te pego dos hostias Ya me parecía El último hombre en pie Asiste a la absolución de Petruccio Giovanni Federico De la Santa Cruz de esta tarde Si no lo hace Deberá pagar una multa Ah, vale Pero no es aquí ¡Atención! ¡Atención! Solo el sasco lo que sabe Giovanni Auditore Tú y tus cómplices Estáis acusados De un delito de traición ¿Tienes alguna prueba Para rebatir los cargos? Sí Los documentos Que te entregaron anoche Me temo que no sé nada De dichos documentos Está mintiendo Tengo que acercármelas Sabía que no existir ¡Mosqueroso párrafo! Que demuestren lo contrario Te voy a pasar a cuchillo Te veo obligado Te veo obligado a declararte culpable Es uno de ellos Es uno de ellos Te mataré por lo que has hecho Guardias Arrestadle Que no escape Será mejor que huyas Rápido ¡Me largo! Agárrame de la pella Venga gordito Sígueme por el tejado Si tienes cojones Venga que eres tan valiente Agárrame de la polla No puedes saltar ahí Ahí está coño Me cago en todo Mi puta madre Sube, sube Gire por una pieza Sí Tiene la pella En la verga Ya está Me fumé un porrito Ahora eres alguien conocido Y los guardias Están en alerta Ostias Me fumé un porrazo Claro Porque ahora Al haberme visto Todos en la plaza Ahora ya Soy internacional Y no un buen avión No me cago República de influencia Tipo la etnia He identificado Varias marcas extrañas Que he descubierto En la Italia del Renacimiento No sé qué hacen allí Pero quiero que me ayudes A averiguarlo Rebeca ha señalado Su situación general En la base de datos Con un icono En forma de ojo Y además ha hecho Que brille Debes estar atento Con un icono En forma de ojo Ok Vamos a ver Qué noticia Rebeca Señor Echo Gracias a Dios Le he estado buscando Por todas partes Yo No he podido evitar A neta A neta Lo he intentado Lo juro Pero había tantos guardias Por favor Venga conmigo Tenemos que sacarlo De las calles ¿Cómo están mi madre Y mi hermana? A salvo Haré que se reúna con ellas No Es demasiado peligroso Que vayamos juntos No nos vemos Dime dónde es Y me reuniré contigo Eh, that's right baby En casa de mi hermana Justo al norte del Duomo Voy hacia allí Vamos Vale Vale Ahora soy Internacional Y no Buena 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 Fuera de mi vista Perro Ser conocido Significa que los guardias Desconfían de ti Y reaccionarán A tus situaciones O tu presencia Intenta evitar a los guardias Usa Y la El IE Para prever su reacción Vale Que use la verga Vamos ¡Por ahí mi vista perros! Joder Tengo que ir por arriba Porque por aquí Va a haber mucho guardia A ese grupito Lo evitamos Uf Mucho Mucho guardia Mucho texto No por aquí arriba Sube hombre Sube No puedes subir Uy que cojones Que pena Pensé que me podía enganchar A la bandera Es Lo lamento No creía Menos lamenta Porque te pego dos hostias Vamos Ahora Vale Está todo lleno De putos guardias Joder Vale Otra vez La misma mierda De antes Que no se para que es Vale Necesito descubrir Este sitio Para ver el mapa Porque si no Estoy muy Muy desubicado Que es Ahí arriba No me digan más Es ahí arriba ¿Será ahí arriba? Igual no ¿Será ahí arriba? Es que subir Para nada Vale Lo voy a intentar No 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 porque te sale En el minimapa Joder Te sale en el minimapa Si la torre Ah Ahí es Ya lo he visto Vamos Salto Llegas No 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 lo he visto No lo he visto Vamos Ahí está Subimos That's right Ok Vale Vamos a pillarlo Uff Me he metido a un sitio En el que sí que puedo Perfecto Como mola El salto es hacia atrás Hacer en la vida real Ese salto hacia atrás Cuidado Cuidado Hacer ese salto En la vida real Parece una tontería Este salto Pero Uy Pero hacer este salto Cuidado Esto lo hace Muy poquita gente Uy Espera A ver Lo puedo ver Este de lado A ver Ese salto Uff Uff Eso hay que tener Unos cojones Ostias Con la inercia Echándose hacia atrás Y agarrarte Con la suficiente fuerza Como para Aguantarte el impulso Imposible no es Pero Pero bueno Eso te lo hace Poquita gente En el mundo Eso tienes que tener Noción Unas nociones De escalada Y los antebrazos Fuertísimos Van para Para agarrarte Tan fuerte Con las manos Y aguantar El impulso Para atrás Que eso tiene que ser Jodidísimo Sabéis Yo he hecho escalada Un par de veces De manera completamente Amater En un Murito muy pequeño Y Joder la fuerza Que hay que tener En las manos No tiene sentido Y os digo Cuando estaba más en forma Ahora mismo Intento hacer escalada Y no subo Ni dos metros O sea No doy subido nada Pero porque no me aguanto Prácticamente tiempo De una mano Nada Me aguanto tres segundos Y ya me caigo Pero Antes cuando me he aguantado Un poco más Lo hacía Lo hice un par de veces De coña y tal Para saber como era Y tal No tiene sentido La fuerza que tienes que tener En los brazos Para hacer escalada En la mente Piensas que es fácil Y piensas que lo das hecho bien Si me agarro Una mierda No te agarras a nada Te agarras a una movida Y no das subido No das subido Te caes Te caes Te caes De verdad Es dificilísimo Hacer escalada Es Bueno Yo de las cosas más difíciles Que he hecho físicamente En mi vida Probablemente de la más difícil Vamos En la escalada Y hacer ese salto Bueno no me lo quiero ni imaginar Eso no lo hace Prácticamente nadie Vamos Es una barbaridad Ese salto Pero sobre todo Por la inercia O sea Porque Echarte hacia atrás Y agarrarte Hostia De una cornisa Eso es imposible Prácticamente Pero porque Tienes que tener Muchísima fuerza Para agarrarte Y no caerte Hacia atrás Por la inercia Porque no es un salto De saltar hacia arriba Y agarrarte No no Eso lo hace perfectamente Un tío alpinista Es que es hacia atrás El salto Uff Da mucho miedo Hacer un salto así Da mucho miedo Vamos Me fumo perro Vamos Supongo que es otro mercenario Ya está Estoy bien Estoy chilling Vamos Hola perro Ah no No es aquí Es aquí Vamos Se llaman lances En escalada Ah se llama lance Cuando saltas ¿No? Eso se llama un lance ¿No? En escalada Sí Puede llamarse lance Sí Yo tengo un colega mío Que es muy Hace mucha escalada Y que es muy buena Hace escalada Pero yo no Yo ni puta idea Yo he ido un par de veces Por curiosidad ¿Sabes? Para ver como era A los míticos muritos Estos que van un poquito Hacia atrás Y que tienen bolas de colores Bueno bolas no Como socavones así de colores Es todo un placer Con las botas Y con lo Con la Con la movida esta Para las manos Y flipas Tiene todo callos en las manos Tiene Gracias por sus cumplidos Madonna Véndase los dedos De jodérselos Gracias por acoger a mi familia En tu hogar Era lo menos ¿Qué podía hacer? Debes estar cansado Tal vez te gustaría ¿Cómo se llama? Un rocódromo No puedo quedarme ¿Por qué? ¿A dónde vas? Pero bueno Muy duro eso A matar a Huberto Alberti Físicamente Comprendo que quieras Vengarte Pero el gonfaloniere Es un hombre poderoso Tú no eres un asesino Etzio Puedes ahorrarte el sermón Tranquilízate Soy un asesino ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? Enseñarme tú a mí Bitch Oh Ven Aprende los modos De las cortesanas Acepto la misión En mi trabajo La discreción es primordial Cuando recorremos las calles Deben vernos sin vernos Como nosotras Tú también aprenderás A confundirte Con la multitud Mis chicas Te enseñarán Cómo hacerlo Vale Entra en un grupo Para mezclarte con él Te lo pasarás bien Con nosotros Mézclate con la gente Para volverte invisible A los guardias Mejor será que no me dé problemas Me tengo que meter en el medio That's right, baby Desincronizado Un porro Un puñetazo Por espabilado Toma Agárame la verga Perro Dios Cuando las cosas no salen bien Un poco de violencia Cuando recorremos las calles Deben vernos sin vernos Como nosotras Tú también aprenderás A confundirte con la multitud Mis chicas te enseñarán Cómo hacerlo Que sí Que le des caña Perro Que guapo está esto Está guapo Eso Mala, mala, mala Está guapo Mala, mala, mala Está guapo Está guapo Es ir full flow No Full fumándome Un peta No me ven Qué guapo Espera que me estoy yendo Uy, ahora me van a ver Un poco Más extranjeros No hay problema Me baja la barra Hay mucha gente Por aquí Fumándose un petita Del condutier Ese sí que es un fanfarrado Uf, no hay grupos Uf, como acabo de limar ahora Tengo que esperar Algún grupo Oh, me he equivocado De lado Ahí abajo La acabo de liar Me fumé un porrazo Pensé que venía para este lado Y me, me, me Me fui para el otro Vale, pero ahí no tenía soldados No, con los que taparme Ahí no tenía soldados Con los que taparme Eso fue Unlucky o O A ver, si me llego a ir al lado correcto No creo que me hubiesen pillado Me cago en mi puta madre En mi trabajo La discusión es primordial Cuando recorremos las calles Deben vernos sin vernos Muévete, perra Como nosotras Tú también aprenderás A confundirte con la multitud La he cagado, la he cagado Me adelanté, me adelanté Si te, si te sientas en los bancos Te camuflas Oh, vale Vamos, dale Dale, perra, dale Venga, perra, dale A ver Vale Ok, ok, ok Ok, ok, ok Buongiorno No me puedes pillar No me puedes pillar Que me fundó un poquito Uff, todgeé de milagro, eh Todgeé de milagro Todgeé de puto milagro, tú Ya casi me vuelven a pillar Vale, vamos a fichar Si hay algún banco cerca Me podría meter aquí Y hacer como que estoy hablando Con mi puta madre Si, mamá Estoy fumando un monporrito Aquí en la plaza ¿Qué tal? Hostia, eso para un momento Otro mercader No lo parece Nice Tranquilos, me estoy fumando un tótem Hasta luego, crack A tomar por el culo Un curioso, tabio ¿Hay bailes de disfraces? Es por el otro lado Fui corriendo un poco Porque me la tenía que jugar Ah Dios Dios santo Me fumé un tremendo Deba santa Justa clan Toma robo Hija de la gran correa Y te robo a ti No, fíjate Puedo robar a ti No, mamá Te robo a ti Bien Muy buen trabajo Ahora que ya sabes Cómo cumplirte Descubrirás que no sirve Solo para moverse Por las calles ¿Qué? Vamos a enseñarte A robar Alguien me ha robado la bolsa Llevaba todo mi dinero Hostia, no sabía Que podías hacer eso, tío Cuando te he buscado Y cabida Alguien para robar Pero si ya lo estaba haciendo Hola, qué tal Hola, qué tal Joder, qué buen vestido Qué bien, qué bien Que bien he hecho Carabén Socorro Alguien me ha robado Alguien me ha robado la bolsa Y paga todo mi dinero Roba al menos Cinco personas distintas Hola, qué tal Perdón Me fumé un perrete Ah, no No puedo robarle a ti Perdona Hola, qué tal Uy, perdone Señora, qué tal Hostia, bonito gorro, tío Hostia, qué gorro tan guapo Loco Me lo he dejado El capucho ese Donde te lo compraste Ese A ver Yo voy a ir perma robando Ya podéis iros, chiquis Oh, tenemos que irnos Ni tan inocente Y tan mono Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo Debemos buscarte un arma apropiada ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta Ey, la cuchilla y el brazal de mi padre ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar No están en muy buenas condiciones Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci Sí, reconozco a da Vinci, no adiós ¿Por qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso Llévale las piezas Y verás Voy a conocer a da Vinci Impresionante, perro Antes me gustaría preguntarte algo ¿Puedo? Claro que sí ¿Sales con alguien? ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido Como yo? Yo también fui traicionada Cuidado Visita a Leonardo da Vinci en su taller A ver si puedes arreglar la hoja de Yoban Arreglar la hoja de Yoban Alright Vamos a visitar a Leonardo A mi hombre de Leones Lo llamaba Pulsa Para contratar a un grupo Para contratar Para contratar a un grupo Para fijar a un enemigo Y para que las cortejanas Le distraigan Vale Vamos a ver No sé cómo se hace La E no me hace nada Me aparta No sé cómo se hace Ah, pero es que no los tengo contratados Hostias No los he contratado ya A ver, un momento No puedo contratarlas No puedo contratarlas No me deja No puedo contratarlas, tíos Esas Esas no Ah, estas no se puede Lo tengo que contratar a otras A unas cortejanas No, esta no es con tejana Poder estrepar la pared Y ya está Sí, pero Me están diciendo Que esto es una misión O que no Eran esas Pero tienes que decirle Que te siga Ah, no es una misión Pues que me chupen la polla Yo solamente quiero fumarme un peta Nada más O sea Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Cortejana es una puta No, no Ya sé que es una puta Pero No me dejaba hablar con las otras Ah, tengo que ir con la Vinci Es verdad, coño O sea La Vinci, ¿dónde cojones está? La Vinci, ¿dónde cojones está? Eh, esto es un taller Interpreto Esto es un taller La bobina esta De ahí Oh, señor Dios Vamos Me sigue Si, espera, espera Si, agárrame de la polla Ahora voy Chill, guys Chill ¿Dónde está la bobina? Tengo también unos accesorios distintos Cosas que tal vez no sepan que necesitas ¿Quién? ¿Te resulta familiar, perro? De acuerdo Otra vez será Bolsas Cállate, perro A ver, hombre Bolsas Frasco de medicina Tres mil Tu madre Me toca el kilo Bolsa grande de medicinas Mejorar Cinturón de cuchillos ¿Cuánto cuesta esto? ¿Seguro que quieres comprar este objeto? No cuesta nada No tiene precio Vale, pues eso no es El precio de la perfección No puede medirse con monedas Reparar Armadura Armas Armadura Hombreras de cuero ¡Qué guapas, perro! Nada, pero no me sirven ahora mismo Solo sirvo a los mejores Pero no me sale Da Vinci ¿Dónde está Da Vinci? No me sale Da Vinci Aquí ¿Cómo encuentra Da Vinci? ¡Ah, es el pincel! ¡Ah, su madre es una perra! Vale, vamos Vamos No es el pincel ¿No? Se ha bugueado Reloguea No me toques los cojones Es bug Joder, tío Vale, vale, vale Me salgo Me salgo y vuelvo a entrar Me salgo y vuelvo a entrar Si no, tardo nada Historia Porrero Cargar A lo mejor ha sido un bug No lo sé, chicos Vale Ahora no está bug Sí, sí Era un bug Era un bug Era un bug Era un bug Que no, que no Que es parte de la misión, chicos Apártate de mí ¿Qué era hora de que nos declaramos de nuestra miseria? Apartaos, perras Pedazo de mierda Pedazo de mierda Te meto un truco, perro Vamos a ver ¿Y mi espada? ¿Y mi espada? Joder ¡Ah! Venga, sígueme, perro Ya que está bueno Venga, sígueme, perro Venga, sígueme, sígueme, sígueme Toma, hombre No veis No veis Estaba bugueado Estaba bugueado Hijos de la gran puta Míralo Oh, hecho auditores No, no esperaba verte de nuevo Después de lo ocurrido Vaya ¿Dónde están mis modales? Me alegro de verte Bueno ¿Y en qué puedo ayudar? No te juntes, Caico Biff Esperaba que pudieras arreglarme algo Por supuesto Ven, sígueme Ah, qué pasticho Pero qué desorden hay aquí A ver si lo recojo un poco Eh, muchas gracias a Xavier Mirada Veamos de qué se trata Por ese pedazo de Prime, perro Muchas gracias a Candinusi A Ander A Joker A Kayen A Tozinar No sé, Ezio Aunque es antiguo Se trata de un objeto bastante avanzado Nunca había visto nada parecido Me temo que Sin los planos originales No puedo hacer gran cosa Muchas gracias, chicos Espere, espera ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado Pero si mi teoría es correcta Basándome en estos bocetos Es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate Leonardo, ¿o qué? Sí, sí, sí Asombroso Transpongo las letras Y ahora elijo la tercera Está siendo un juego muy interesante Toma Está terminada El Assassin's Creed, tío Mola ¿Qué está terminada? La hoja Conseguí descifrar tu pergamino Y descubrí Qué debí hacer exactamente Ahora solo queda cortarte el dedo anular ¿En serio? Lo siento Pero no se puede hacer de otro modo La hoja se diseñó para comprobar Que quien la usa Está comprometido Es una puta broma Pero hazlo rápido Era una broma, Ezio ¡Hijo de la gran puta! Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio Ha sido modificada Puedes conservar el dedo ¡Hijo de la gran perra! Pulsa M para seleccionar la hoja oculta Es la Z La C La X Ah, vale Se ha petao Dos ¿Qué pasa? Dos Increíble Sí que lo es Dime ¿Tienes más páginas como esta? Lo siento Es la única Ezio Si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta Por favor Tráemela Tienes mi palabra Y gracias por arreglar esto Yo... ¡Por orden de la guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Eh... Un momento Espera aquí Sal por el tejado Corre ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo ¿Cuándo fue la última vez que vio a Etchú o auditor? ¿O habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia Quizá esto le ayude a aclarar las ideas ¿Dispuesto a hablar? ¡Hijo de la...! ¡Ey! ¿Qué tal ahora? ¡Perro! ¡Ah! ¡Hijo de la puta! ¿Dispuesto a hablar? ¡Hola, perro! ¡Ah! ¡A la mierda, perro! ¡Gracias, Etchio! ¡Lo siento mucho! ¡Bah! Estoy acostumbrado a sus malos tratos ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás ¿Los demás? Me los entregue a la ciudad para que investigue Y ahora te registro, perro No puedo registrarlo ¡Ah! Que ahora me puedo llevar el cadáver pulsando espacio ¡Ah! Muy bien ¿Y ahora no lo puedo registrar o qué? Vale Es que, claro La ojo oculta es el 2, ¿no? Me acabo de curar En el 1 es la cura, ¿no? ¿Y cómo pego normal? ¿Cómo hago para pegar normal? ¿Hay un botón que sea para pegar normal? Porque si el 2 es la hoja mácula Y el... Eh... ¿Cuál es el punto? Con el que pegar El 4 Vale Vale Perfecto Perfecto Ya está, perfecto, gracias Perfecto Eso es lo que quería saber Eh, ¿pero qué tengo que hacer? Ah, tengo que llevarme el cadáver, ¿no? ¿O para algún lado? A ver, espera ¡En mi hijo! 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 Ten cuidado, amigo, ¿vale? ¡Aaah! 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 ¡Que lo tengo que dejar aquí dentro! ¡I guess! Vale ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias, Leonardo Aquí no ha pasado ni mierda, perro Por todo De nada Y recuerda Si encuentras más páginas extrañas como aquella O sea, que ahora ya puedo matar con la hoja oculta, ¿no? Podremos mejorar tu cuchilla Quiero dejarlo en la paja Lo dejo en donde me sale la polla, perro Mira, os lo están poniendo ahí, los que decían en la paja, en las caras de payasos, eso es lo que sois, los pepoclones Eso es lo que sois Eh... ¿Pero puedo pegar con la ropa de noble? No puedo Puedes usar hoja oculta para luchar Ah, en combate Claro Vale, en combate sí, ¿no? Vale, perfecto O sea, fuera de combate Solo la uso para asesinar, ¿no? Perfecto, perfecto Vale, poder asesinar me cunde mucho, la verdad Me gusta poder asesinar Porque en un juego así, necesito algo para matar rápido, ¿sabes? Agárrame la verga, perro A los intrusos me los cargo, falso A los intrusos Espérate un momento ¡En marcha! ¡Va allí! ¡No podrás! ¡Va allí! a ver vamos por aquí mejor me cago en toda tu puta madre perro me ha visto vale vale aquí no me ve vamos me bajo se ok cuando los mates saque a los que saca cosillas has estado fuera un buen rato si fumando a leonardo le gusta hablar y tanto pero haríais algo más que hablar pulsa te he dado las habilidades leonardo te ha dado la hoja ahora te toca a ti actúa donde puedo encontrar a uberto según mis chicas esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de verroquio va a ser en el claustro de la santa cru cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia desde luego hecho como si fueran de mi familia muchísimas gracias fumadora de auténtico melocotonazo visita la exposición de arte de mi puta madre sí un robado perro tuvo un robado perro tu madre perrita cállate joler hijo de la puta dios no puedo vale tenemos por aquí una cuerdecilla por la que podemos cruzarnos that's right baby vamos no puedes subir aquí fuera allí está allí a por él ¿te ha dicho? así me gusta calladito así me gusta calladito mejor vamos puedo subir por aquí y es ¿otra vez con esto? esta vez has sobrepasado los límites uberto ¿quién habla de sobrepasar límites? ¿tú? que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici príncipe de Florencia yo no he hecho tal cosa claro que no siempre inocente que oportuno al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia a ninguna parte muchas gracias zen u 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 mal os lo agradezco de verdad gracias joder gran puta el gordo le quiero meter un rajazo espero matarlo de esta misión Porque quiero, pero, reventarlo al puto gordo de mierda, hijo de la gran puta He entrado en el grupo para mezclarte con el mentro donde me sale de la polla Vámonos No puedo ir rápido, no puedo ir rápido Ya está, estoy chilling, estoy chilling Pero, el objetivo donde coño está El objetivo donde coño está Ay, que bueno es meterte en grupos, eh Vale, mira, mira, puedo cortejar a una perra La cortejo, la cortejo Ahí está Venid, perritas Venid, perritas Hijaos de la gran puta Me han estafado Me han estafado las cacho de putas Me cago en el mundo Tú vas súper Madre, coño A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Me puedo, a mí, a mí Me puedo, a mí Me puedo Eso es Parece que te he molestado Bueno, estoy jodido ahora, eh Tenía que haber utilizado esas putas y me estafaron No te bajes Impresionante Pero es mejor mantenerse lejos Vale Vale Uff Está un poco complicadillo esto, ¿no? Está un poquillo complicado esto, chicos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está un poquito complicadillo Sube, sube Eso cuenta como detected Pero tu madre trabaja en el castillo ¿O qué te pasa? Eso cuenta como detected No me jodas Eso no es detected, cabrón Eso ha sido, pues, fumarme un perrito Pero Las prototidas de la derecha Pero, Madbath ¿Qué pasa? Acabas de entrar ahora en el stream Pues que eres imbécil Otro extranjero No, no, no Estoy seguro O será que no me dé problemas ¿Qué es mí? No sé dónde Necesitas que te atienda Me van a volver a estafar las putas ¿O no? Venid, putas Ah, ragazza Qué bonita es Me cago en las putas de mierda Tío Tío, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal, tío? O sea, no tengo que utilizar a las putas para eso Para distraer a los guardias O sea, no sé qué estoy haciendo mal, tío Las estoy usando bien, ¿no? Las putas hablan con los guardias Ya lo sé Pero no me está saliendo ¿Qué pasa? Estoy haciendo mal No sé qué estoy haciendo mal Me estoy fumando un porrazo O sea No entiendo lo de las putas No sé ¿Qué pasa? Venga, coño Que haces, gilipollas La mierda, la mierda Vamos a ver, perras ¿Puedo venir conmigo, por favor, putas? No, no, no Y ahora podéis hablar con... Abordado Abordad En fila ¿Cómo las mando a atacar? Con espacio Con la... ¿Con cuál? Pasa cerca Ah, vale, para Ahora no se me desbuguea Vale, es que se estaba bugueando ¿No veis? Se estaba bugueando, chicos No lo estaba haciendo bien O sea, lo estaba haciendo bien No me jodas Se estaba bugueando ¿No ves? Tú Deberías haber hecho la piscuna Para salvar a tus seres, querido Sí, debería Y lo haré Y ahora me voy Que sí, que me fume un porrito Y aquí, ¿qué hacemos? Aparte de fumar Me quedo aquí Ya estaría Ah, que me tiran piedras Joder Joder, la gran puta Espera, déjame coger esto Rápido Ay, ay, ay Para, para, déjame pasar Fuera de mi puta visto ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se me la puta! No déjame pasar Por favor, déjame pasar Parque La provincia de hoy Es que dado lo escaso De la cosecha de trigo De este año Se me lo cargo por perro Se acabó Ya no lo veo Aquí, a por él Rápido Vamos Vamos Hijo de la gran puta Macho Casi me la lían perros Carta de Humberto Conseguida Vale, esto no lo veo Me gustaría que no me toques más O te, o te A la mierda Iba a rajar Me salió mal Se salvó el perro Dios ¿Dónde está la atalaya de aquí? ¡Hala, salta, perro! Vamos Sube ahí a la movida Ahí está Vale La atalaya Está Allá Vamos a ver Cuidado, perro Atalaya es esto, ¿verdad? Ya me imaginaba Vale Vale, me agarro a esta mierda Trepamos tranquilamente Por aquí Yo creo que por aquí puedo Ah, no, no puedo Ah, no, pero por la de la izquierda Joder Yo creo que por aquí sí que puedo Ahí está Y ahora por aquí sí Ahí está That's right, baby Y ahora me muevo Y subo por aquí Así se hace Muy buen trabajo, perro Así Qué bien hecho Cara de melón No, no, no Más, más Baja, baja, baja Ahí está Baja 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 Estoy ya casi fuera de los muros, perro La historia del juego Va solamente dentro de los muros O hay escenarios fuera de los muros también Las atalayas son como las torres de radio Exacto Son lo mismo, sí Hay más fuera, ¿no? Y tal Vale, vale De puta madre Me encanta Mantén pulsados tal, tal Para así Mientras te mueves Facio delante Sí, hombre Eso ya lo sé, cabrón Lo llevo haciendo una puta hora, perro Tío, cuando se tira así al vacío Es que no entiendo por qué lo hace No entiendo por qué coño se tira al vacío, tío O sea, le estoy diciendo que se baje No que se tira al vacío Su madre debe trabajar en el campo o algo así Pero no lo entiendo A veces se tira al vacío porque le sale de la polla Me quería bajar abajo Y se ha tirado al vacío el cacho de imbécil He destilado una edición Que reconstituye a un foro y puto Bueno, pero ya se me había guardado la tal O no A ver, de este lado No No, 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 no No, 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 no Ah, esta es otra tala Esta es otra tala Esta es otra, esta es otra Vamos a hacérnosla también Sube, sube, sube Que hay una escalera O es la misma Es la misma Es la misma, es la misma Que soy yo Oh, Dios No, no es la misma Es otra, es otra Ah, muy bien Otra parte de la ciudad De mi santa vagina Vale, vamos No sé para qué me tiro realmente Porque me interesa más ir por arriba Pero bueno Fuera de mi vista Pum, perro, bam Pum, mierda Cernos No me gusta tu gorro Pero si me discoge mejor en tu casa ¿Cómo se hacía para robar? No me acuerdo ¿Cómo se hacía para robar? Eh, con botón derecho Con shift Por favor, no No Con, mira, con botón derecho o no Con la Ah, no, es con botón derecho Cuidado Me ha desaparecido He desaparecido, perro, sí ¿Qué os pasa? Será un religioso Pero nunca he visto una orden Que lleve un hábito así Tranquilito, titán Dios, vas con los pechos En el cuello casi Joder Eh, Sergiote Grandísimo Muchas gracias por el Prime Tío, otra vez Será mejor que me vaya de ciencia 16 meses por aquí Grande, muchas gracias, tío Muchas gracias A Trio A Trio A Joseto A Sabedios Grandes hijos de la gran ¿Qué debería hacer entonces? He visto carteles tuyos Por todo el distrito Si los rompes La gente quizás se olvide de tu cara Los heraldos incitan al pueblo contra ti Sobórnalos Para que hablen de otras cosas O Puedes cazar a los que levantan Falsos testimonios contra ti Vendieron su honor por dinero Nadie lamentará su perdón Haciendo cualquiera de esas cosas Serás libre para marcharme O sea, ahora tengo que Fumarme un peta Para irme De la ciudad Reduce tu notoriedad Arrancando carteles Sobornando a un heraldo O matando a un funcionario corrupto Alright, baby Vale Vale, vamos a hacer Un poco de todo Yo creo Con este medidor Sabrás en qué grado estás Entre notorio Y desapercibido Vale, con cual medidor Esto te ayudará a saber Si debes vigilar tus acciones También te dirás Si el nivel de notoriedad Es parte de la memoria De Ezio O no Vale Disminuyo tu notoriedad Fúmate un barrido Con tu notoriedad Vale, ahí hay otro cartel Lo voy a quitar Guardias Parece un tipo muy bien armado Yo ya he visto a ese tipo No, me viste Pero en la cama De tu puta madre O mata oficiales Ah, el cartel está arriba Es impresionante Y también temerario Lo sé Uy A la mierda Eh Ah, mira, mira Ahí hay un tío Vamos Pero eres hikipoyas Wondering Uf, ese saltito Por arriba Mata oficiales Mata oficiales Dios Las acciones se ha quedado Socialmente inaceptables Te convertirán En un fumador De auténtico Melocotorazo Vale, vamos Fuera de mi vista Perro Este tío ha jugado Alguna vez a esto Mañana me veré en directo Pero no, no Es la primera vez Pero ahora Ahora los guardias Ya no me dicen nada Porque ya no soy enemigo público Vale Very, very good Very, very good I got de la gran puta Por aquí Y ahora que me tengo que ir de la ciudad A fumarme un peta afuera Ventornado, Edgio Me alegro mucho ¿Has tenido éxito? Sí ¿Madre? Edgio ¿Dónde estabas? No nos dejan salir de aquí Y madre No ha dicho una sola palabra Desde que salimos de casa Padre tendrá que arreglar todo esto ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Uff Verás Ha ocurrido Algo ¿Qué quieres decir? Han pasado cosas No No Es imposible No Claudia No, no, no Hice todo lo que pude Claudia Muchas gracias Cucutatú Por ese pedazo de pae Escucha Ahora lo que importa Es que encontremos Un lugar seguro Por eso Necesito que no pierdas La cabeza ¿Me has entendido? Bien ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos Gracias otra vez Por todo Ten cuidado Los labios Dámelo en los labios Perra Mantente alerta Sospecho que te espera Un largo camino Escolta a María y a Claudia Fuera de Florencia Hasta Villa Auditore En Morteghiolini Vale Sigue Vamos Vete de aquí Trae a nuestro hombre Una jarra de vino Que lleva nuestra causa En el alma Te lo has ganado Escaparás esta vez Dios Te ayudo Es de la boca Entrada Te pegas a tu mujer Te vas a la mierda A tocar la mandurria A la casa de tu puta madre ¿Vale? Pero me oyes Buongiorno Momentos de grandes penas Él irrumpe desde la sombra Eres un remuerto A la mierda Perra ¿Qué quieres ver? Una pelea Voy A la mierda Métale por la espalda Aquí Métale por la espalda Que se va a cagar Aquí Hija Perro En el puto Ojo Perro Perra Madona Yo no quiero saber nada Corre Que hombre Que venga otro Con la mandurria Vas a venir A tocarme la polla Pero ¿Por qué Viene gente A tocarme la mandurria? Dios Pero ¿Por qué Lo están haciendo? ¿Qué le pasa a los mariachis? Madre que los parijos De la gran puta Pero ¿Por qué No está siendo Problemático Llevarlos? Pensaba que Los soldados Las veían Pero no las ven ¿No? A ver Vamos Vamos corriendo O sea no las ven ¿No? O estoy fumando porros O está esto bugeado No, no las ven Sí, a fumar un porro Sí, adiós Vamos putis Vamos 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 Me llevo a estas dos Yo también Mamá Mamá Me las llevo yo Déjame Tranquilo ¡Mamá! No lo sé Venid putis Volveremos alguna vez? No lo sé Andiamos ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé No tengo ni cinturón de seguridad puesto Recibieron un entierro digno Sí Lo recibieron Mentira Le está mintiendo a su hermano y a su madre El muy putero Memoria sincronizada Secuencia 2 Completada Alright ¿Qué pasa? Ahora Ojo Muchas gracias Maclur Por los 7 meses de Prime Muchas gracias a Zermuk Por el año y medio 3 años de follow y solo 18 meses de sub Me alegro de que te vaya también un abrazo cara y caca Muchas gracias Zermuk Espero que todo muy bien Hombre Gracias por seguir suscrito al canal Te lo agradezco mucho Y muchas gracias a Mick Fusta por el Prime A Sergiote Por el Prime También Muchas gracias a todos Que nos acompañéis en el stream Bienvenidos Grandes Muchas gracias chicos Esto es todo terreno nuevo I guess Is that right? Deberíamos estar cerca Gracias Adiós Alright baby Vamos Escolta a María y a Claudia A Villa Auditoria En Morte Quirolini Sí Go es No os apartéis Vamos Buongiorno No ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? Tu madre que trabaja en la extrema ¿Qué quieres Vieri? Tantas cosas Un palacio más grande Corceles nuevos Una novia más guapa Ah sí Y tu vida Sí Escapo mi vida La puta mierda de un golpe perro Me cago en todos muertos perro Le pegas a mi hermana ¿Pero quieres agacharlo gilipollas? No, no, no No lo ataca No sé por qué No, no lo ataca No sé por qué Ahora coño Estoy cansado de este juego No sé qué le he pasado Acabad con él Y con las mujeres también Lo tienes que matar Ya lo sé ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo Habilidad Sal donde te vea Dicho y hecho Ten, usa esto No es brujería, amigo Habilidad Matadlos a todos Aquí abajo Escaparás ¿No hay más palabras? Ah coño Que me has dado a mí Gilipollas A la mierda A la mierda Toma, hombre A la mierda La espalda, perro Te doy las gracias Guarda esa espada, Ezio ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? Soy yo Mario Soy yo El maestro Sohai ¿Tío Mario? Mucha que despocero Mucha que desatenis A RS2 Pro Muchas gracias, chicos Espero que todo muy bien Gracias Terrible Ven Os sacaremos a todos de aquí Soy yo Mario ¡Eíteme! ¡Mario! Explora la villa de Aguitero Y compa Bueno Cuéntamelo todo Ejecutaron a mi padre Por traición A Federico y Petruccio También Después vinieron a por mí ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Vaina No tengo respuestas, tío Solo una lista de nombres Que tenía alguien Que me quería muerto Aún no puedo creer Que ya no estén No te preocupes Descubriremos Qué pasó Ojalá compartiera tu optimismo Venga Un poco más Ya casi estamos Y la espada Como las acometas Monterigioni sea de vuestro agrado Creí que Monterigioni era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene será su aliada Al otro volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la cuenta Yo ya ni la llevo Son gente honrada Y muy trabajadora Nuestras tiendas venden productos sencillos Pero bien manufacturados Y duraderos También tenemos una capilla El cura parece una buena persona Aunque yo nunca he sido muy creyente Esta es otra ciudad ¿Sabías que Villa Auditore Tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío Un tipo peculiar Que guardaba todo tipo de secretos Mantén los ojos abiertos Y tal vez descubras algunos tú mismo Con tantos combates y guerras La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento Me gustaría hacer algo Pero No hay tiempo ni dinero Para arreglar las cosas Y con un forma de ojo Que aparece en la ventana emergente De la base de dos Indica que hay un glifo Hogar dulce hogar ¿Qué? ¿Qué os parece? Es impresionante, tío Ha conocido días mejores, supongo Creedme Me gustaría reformarla un poco Si tuviera tiempo Ahora que has terminado la visita, sobrino Es hora de que te equipes Mis hombres te esperan en el mercado Vuelve cuando termines Y empezaremos Vamos ¿Empezar? ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar No, tío He venido para escapar de Florencia Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos Pues aprovecha para entrenar ¿Qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero ¿Cómo qué banquero, gilipollas? ¿No te has entrado de nada? Es que no te lo contó No tengo ni idea de qué me estás hablando ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar Ve a adquirir el equipo al mercado Así tendré tiempo para pensar Pero Hazme caso Hablaremos más tarde Fumaremos un perro Ten algo de dinero por si lo necesitas Dame Un K Si te hace falta descansar He preparado una alcoba para ti En la última planta de la villa Un K solo A ver ¡2K! Tu madre trabaja en el quilombo Vamos Oh, espera Vale Vale, por aquí Vamos por aquí Ventana Vale Vale Y Right, baby Oh Mira, qué guapa la ciudad desde aquí Qué guapa la ciudad Muy guapa la ciudad desde aquí ¿Cómo se llamaba? Monterrioni ¿Cómo se pronunciaría en inglés? ¿En italiano? Monterrioni Yo, 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 yo soy de Monterrioni Se diría en italiano Vosotros no sabéis Pero yo sí sé Porque yo soy un tío con cultura ¿Entendéis? Vosotros, pues bueno Tú, ni puta idea, chicos Pero Aquí tenéis a un tío Espabilado Un hombre avanzado a su tiempo Ya me conocéis Baja, imbécil Que bajes, coño ¿Qué es esto de aquí? No sé qué coño es esto de aquí La verdad A ver No Marte y Venus El dios De la fuerza y la cólera Disfruta de su radianza Belleza La radiante belleza de su amada Y ella templa su furia Con suaves caricias Vale Pulsa Para examinarla Ya, pero Hay algo que hacer En la estatuilla No, ¿no? Vale Vamos para la misión Esta es tu base Como en el Far Cry Bueno Sí Sí Sería mi base ¿No? Ah, vale Porque podría poner estatuillas Yo de las mías Que yo vaya consiguiendo Que no voy a decir Ni el tío O sea, ahí es Donde podría yo poner Una estatua mía Que consiga yo De cargarme a algún tío ¿No? Hijo de la gran puta Y te metes por el hueco Tu madre trabaja en el quilombo Vamos a ver Reparar Armadura Armas pequeñas Hoja corta Me daría Más uno de daño Más uno de velocidad Y más dos de bloqueo Ya, pero ¿Cómo sé cuál es la que tengo? Revisar ¿Cómo la comparo Con la que tengo? O me está indicando Lo que me mejora Eso es lo que me mejora No tienes ninguna Como no tengo ninguna Perro Y luego la que tengo En el tres Esto ¿Qué cojones es? Ah, es otro arma diferente Vale No se ve demasiado opaco No Solo tienes Arma Ya, y entonces ¿Esta qué arma es? Uy, esta De la Esta de arriba ¿Qué arma es? Ah, es arma corta La que ya llevo Es una arma corta ¿No? Tiene espada Pero no arma corta Ah, esa es la hoja oculta ¿Y en qué sitio Va la arma corta esa? A ver, vamos a comprarla Tendrá algún uso ¿No? Vamos a comprarla Lo contrario de nuevo Ah, es otro estilo de combate ¿No? Es simplemente otro estilo de combate Para los que Tal, ¿no? Y esa que es en el cinco En el seis En el siete En el ocho En el nueve ¿Cómo se saca la hoja corta? No se puede sacar ¿Cómo se saca la hoja corta? Al seis No, al seis no Apuñala a un civil Al siete, no Al siete Ni al ocho Ni a ninguno No sé por qué A esa solo puedes ir seleccionándola ¿No? A la mierda, hijo de la gran puta Agárrame la verga, perro Va, me he sentido mal Apuñalando a un civil ¿Sabes? O sea, es De mala De malaje, la verdad O sea, quería probar el arma Simplemente Y bueno, pues Le hice trizas La verdad Bueno, pues no Ahora Ahora no estoy tranquilo La verdad Eh Grebas de cuero Y hombreras de cuero Me llega para todo Me lo debo de comprar Todo, ¿no? Yo creo Porque no tengo ninguna Vamos a comprarnoslas, ¿no? Yo creo Las grebas de cuero Y grebas O sea, hombreras de cuero Y grebas de suerte Mejor, ¿no? Ahora Un poquito de armadura Eh Algo más Nada más, ¿no? Muy, muy Modo tanque, chicos Ahí está Full tank Entonces Medicina Hostias, medicina Tengo que comprar también, sí Creo que tengo medicina Tengo una medicina ¿Dónde hay medicina? Aquí No hay A fumar porro Eso debería curarse enseguida Ah, mira, aquí Compro medicina Cosas de botica Medicina Una, dos, tres, cuatro, cinco Pum Me los compro Sí Confía en mí, amigo Pronto te sentirás mejor Vale Ya estoy Pulsa tal para acelerar la medicina Sí Ahora acabo de gastar una Hijo de la gran puta Ah, vale No me la he gastado No me la he gastado Abre tu inventario Para gestionar los objetos Sí, sí, sí No se lo sé Vamos Se ve muy bien Para ser un juego De hace tanto tiempo Porque el juego Es de hace bastante Ya, eh, chicos O sea, no sé cuánto tiempo Lleva este juego Pero Bastante tiempo Yo creo Y se ve muy bien Steel Vale Tranquila No estaremos aquí Demasiado tiempo No quiero estar aquí Quiero ir a casa Quiero ir a casa A fumar mumbarancas Siempre se le corre Para atrás la capa Y se la pone delante Es un poco Hijo de la gran puta Así es como suben Las escaleras Los parkourers Perro Allá sí Entramos en las habitaciones Perro Saludos, tío He hecho lo que me dices ¿Me mejoras a Sinscrid? Yo digo sí Y muy rápido Perfecto No lo sé Porque no los he jugado aún Pero Ahora te enseñaremos A pelear No Ya te dije Que nos íbamos No Ezio A duras penas Aguantaste contra Vieri No durarás Ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos necesarios Para defenderte Si no es por mí Hazlo por tu madre Y tu hermana Vale Estupendo Entrenar es la clave Sí Vamos Quiero aprender a entrenar Quiero fumar mumbar Sabes plantir la espada Claro que sí Pero en combate Atacar no lo es todo Para atacar Debes sobrevivir Lo suficiente Te enseñaré a esquivar Los golpes Vale Has dicho que mi padre Era algo más que un banquero Supongo que tendré Que pensárselo Tu padre Era un asesino En sí Es imposible Mi padre era un burócrata No Nació y se educó Para matar Me resulta difícil De creer ¿Qué hay de la lista Que llevas? ¿Crees que es un catálogo De... Este No Son los responsables Del asesinato De tu padre No No me sale El paso O sea Pero me están dando Los golpes Te he enseñado Sí Pero no lo he aprendido A hacer O sea No Ahora aprenderás A usarlos En tu provecho Vale Toda esta charla De asesinos Y templarios Suena a fantasía Igual que un antiguo Pergamino Escrito con caracteres Arcanos ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja De tu padre Así que su página Del códice También debe estar En tu poder ¿El códice? Sí Es una guía De iniciación A la orden Con su origen Su opción No estoy entendiendo No estoy entendiendo Es botón Es nuestro credo Su padre pensaba Que el códice Encerraba Un severoso secreto Algo que cambiaría El mundo Pero quizás Acabamos con el por eso ¡Asesinos! Templarios! ¡Códices! Pero vamos a ver ¿El botón cero ¿Cuál es? ¿Cuál es el botón cero? Chicos El botón cero Es el click Del ratón ¿No? ¡Ah! Tengo que hacer shift Son muchas cosas De golpe Ya, pero no te lo explica No te dicen Que tienes que darle a shift Joder No te dicen Que tienes que darle a shift Ah, vale Muy bien Eso se lo olvidó Para burlarte de él Tye Lear Dios No me gusta esperar tanto Eh, un duelo Quiero pelear contigo Vale Estás haciendo progreso Setsio Hoy te enseñaré Las posiciones Para el combate La posición Y la forma De moverse Pueden marcar La diferencia No creas Que no te he visto Curiosear En mi biblioteca ¿Me crees ya Por fin? Sí Mi padre Era un asesino Pero ¿Por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple Era una de las órdenes guerreras Que se fundaron Durante sus amas La historia cuenta Que se disolvió Hace doscientos años En Francia Pero no fue así Tan solo pasó La clandestinidad Y el secreto Continúa con su abominable misión ¿Qué misión? Los templarios Quieren dominar El mundo Nosotros Los asesinos Hemos jurado Impedible ¿Huberto era uno De ellos? Ahí está Vale Vale Ok 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 Bien hecho sobrino Está claro que sirves para esto Gracias tío Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo y quiero ayudarte Me alegro de haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches contra nuestros enemigos Y si me encuentras Lucharé ¿Quieres abandonar Ezio? ¿Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera tío Tranquilo tío ¿Cómo no va a enfadarse? Tío Tranquilo Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis ¿Tienes un ojo? Supongo que era de esperar Dada su herencia Ve hacia Mario Así es como un pro sube las escaleras ¿Ves? Tío ¿Dónde está todo el mundo? Cabalgan hacia San Jimignano Para matar a esa serpiente De Vieri Bien hecho perro Me gustaría unirme a ellos Hallarás lo que necesitas En los estables Vale Antes de irte Ve a ver a María María No sé quién es María Los estables me están indicando Que están aquí Dentro de la casa No puede ser Joder Espera un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que me está indicando En el mapa ¿Qué coño es esto? Usa la vista Eso es en el 9 Ah Usa la vista Dices la de fumar porros ¿No? O sea Esta So what? Si Si las junto Si las muevo Puedo hacer un mapa O algo así ¿No? Pero no puedo juntarlas O sí Puedo moverlas Puedo moverlas Eso es el final ¿No? Ah vale 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 Vámonos Aquí no está en este piso Está en el de arriba Might be Dios Cómo mola Cómo anda Tío Es la polla Hola Mariah Edzio Mírala No he conseguido Que hable Se pasa el día Y la noche Delante de esas plumas Que coleccionaba Petruccio No hay forma De que lo deje No sé qué hacer Tranquila Volverá a ser la de antes Lo sé Lo notas ¿No? A ver Deja las plumas Que ha recogido En la En la cómoda De la habitación de María Bueno Que he recogido No he recogido ninguna O sea que me voy I'm done with this Esto que es El campo de entrenamiento ¿No? Por si quiero entrenar Hablo con el entrenador Para practicar Hasta losillos Ya Alright baby Hostia Ahora tengo otra barrita De vida Cómo mola perro Wow Pero tengo que ir Al establo ¿No? O creo que tenía Que ir Vamos Va a tomar por el culo Muy bien hecho Así se hace Perro Andiamo Dios Chaval Holy shit man Dios Esto me recuerda A Epona ¿Quiénes sabéis Quién es Epona? Solamente los reales Sabéis quién es Epona A la Toscana De Zamillano ¿Quieres ir a la Toscana De Zamillano? Yeah Cuando consigamos a Epona Va a ser un día legendario Perros Dios Mercenarios Os aplasto con el caballo Perros Y a ti también Hostia Recógeme la polla Dios Que guapo esto Parece irule Buen trabajo Echio ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Es que me contaron Que estabais haciendo cosas Vieri os está acosando Por mi culpa Vieri nos acosa Porque él es templario Y nosotros asesinos Da igual Quiero ayudarnos Está bien Escucha con atención Primero debemos averiguar Cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Vieri Nos espera Ha sellado las puertas Y ha puesto a sus hombres A vigilarlas Por suerte La ciudad es demasiado grande Para su hueste La Puerte Sur Está mal vigilada Así que atacaremos por allí Ayuda a Mario Y a sus hombres A asesinar a Vieri De Pachi De Pachi Vale Muy bien Bien, Ezio Este es nuestro plan Mis hombres y yo Distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo De abrir la puerta Ten cuchillos arrojadizos Úsalos para acabar Con los arqueros Cuchillos Bien, estoy preparado Entonces empecemos ¡A la gran puta! Vale ¡A la parte! Pulsate Para acceder al menú De armas y objetos ¡A la parte! 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 Tengo que abrirles la puerta A la mierda, perro Tengo que abrir la puerta, ¿no? Mira Entrad, perros Entrad, perros Vamos, perros Vamos Bien hecho, Ezio Hemos entrado Ya lo sé, gilipollos Seguidme por aquí No es asunto mío ¿Qué está haciendo aquí? Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Abiel Va bene Espera, sobrino Llévate unos hombres contigo Por si acaso Vuelve conmigo cuando hayas terminado Vale ¿Qué está tramando? Mataros, guardias Nadie lo sabe Pero está preocupado por algo Si no, porque ha organizado patrulleros Y os haré otra señal para que sigáis avanzar Pero él nos ha convertido en niñeras ¿Y por qué? Vamos, agro, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡La mierda, perro! ¿Qué falta? ¡La mierda, saco! ese perro vamos para arriba ven deteneos no, deteneos no fila vamos un soldado de elite este vamos vamos te dé la victoria Ezio atacan a tu tío necesita ayuda ve con él vale arriba hola perros no, no, no te metas ahí vamos ah, cobrino te trata de mí parece que mi color está ahí no, no, no un bro con la espalda se puede joder que me está pegando ahí está con la espalda toma perro ven, no corráis no corráis no corráis perros sí, eso no cuáalties donde vas perro paulo no tengas que hija déjame en paz pero dan Hermann tío te daαι perro Mierda, perro Ahora hay mi pista Corred, hijos de la gran perrita ¿Dais subido por aquí o sois unas mierdas? Vamos, espera que cojo un cofre 250, joder ¿Dais subido o no? No dais subido Bueno, ¿van dando la vuelta o...? Bueno, no sé si han venido o no Si subo muros Creo que no dan, creo que no dan, pero bueno Ah, mire, mire, sí, dan toda la vuelta Dan toda la vuelta, de puta madre Nada, pues que vayan viniendo Que vayan ayudando toda la vuelta a la puta ciudad Yo voy por aquí a toda puta hostia Fum, hijo de la gran perra That's right, baby No pueden, tienen armas pesadas Yo también tengo una cosa pesada Decidido Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad Y avisará cuando sea el momento de actuar Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres Y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido un estorbo Igual que el bastardo de su hermano Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria Algo más que debamos tratar Muy bien Que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe Comandante, comandante ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad Viene por usted Entonces no le hagamos esperar Que chulito Esa es así, es un puto juegazo Grande, Shokers ¿Qué tal, Josu? ¿Qué tal? Me alegro de verte por aquí, hombre Me alegro de que te mola Vamos a ver Eh, yo no lo había jugado nunca, eh Para mí es la primera vez Es mi primera vez My first time Pero deja de subir, idiota A la mierda A la mierda Gas ¿Qué coño? Gas De paso a las patas de perros Pero, ¿quieres desmarcar? Es un desastre, pero con A la mierda, hijo de la ¿Dónde ibas? A la mierda, joder Toma Joder Me vinieron a tocar la polla Me los follo, coño Toma Pero esto es infinito ¿O qué? Tengo que ir al otro lado Tengo que ir al otro lado Vale No puedo subir Sube, perro Vamos a ver ¿Puedo tirarme encima de él y matarle? Me cago en su puta madre Vale, esos huyen Este por la espalda A la mierda Tengo que hacer también por la espalda Si puedo A la mierda, hombre Joder, me la parra Voy a curarme Vale Vale, estamos bien De momento ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué te resulta familiar? ¿Qué resulta familiar? ¿Qué es lo que te resulta familiar, perro? Ya estaría, ¿no? ¿O qué? Pero es infinito Es infinito A la mierda A la mierda de todo el mundo Coño, no hay ningún problema No hay ningún problema Me los cargo a todos, jefe ¿Qué más quieres que haga? ¿Me cargo a alguno más? ¿Se la meto en la Bayorak? ¿O qué quieres que haga? Cuéntame Soy todo oídos, perro Soy todo oídos, perro Mira el mapa Sí, sí, tengo un punto ahí Pero no sé qué es lo que tengo que hacer en el punto ¿Será fuera? A lo mejor es fuera, tío No, no es fuera Tendré que entrar en algún edificio O algo así Porque el punto está aquí O sea I don't know, man Ahora Sí, o sea Yo aquí he subido Y no veo nada, chicos Mira Hay algo aquí Que me estoy Ah, es esto A lo mejor O a lo mejor Tengo que subir A lo mejor A ver, puedo subir por aquí Ah, hijo de la gran puta Me bloqueo, perro Me cubro A la mierda, coño A ver, estoy siendo bloqueo Y te la meto en el culo Y ahora tú, perro Me salió mal el bloque Joder Como me acabo de poner Te enganché, perro Sabía que acabarías ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento ¿Acaso esperabas una confesión? Pecho de merda Ojalá hubieras sufrido más Has tenido el fin que merecías Espero que... Basta, Ezio Ten más respeto ¿Respeto? ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri No te conviertas en él Que la muerte te brinde la paz que buscabas Requiesca a Timpache Toma esto Léelo cuando tengas tiempo Nuestra misión ha terminado Regresemos a la villa Bueno, estuvo bien Fue una kill bastante limpia, la verdad Resquíguer y en base Chocas Agárrame de la verga Perro Regístralo Pero no hay nadie ya Página Códice conseguida Carta de Francesco Di Pazzi Conseguida Habilidad de lanzar Con chichillo Y arquivir Pero no está Mi hombre Francho Y Quiripiari Quiero verte descalzo Y desnudo Y manejando mi enorme verga Encima de tu cara Eso es lo que buscas, nene Adiós por ahora Adiós por ahora Vuelve si necesitas mi servicio Vuelve cuando me necesites Vale, vamos Un juego de hace 11 años Y tiene estos gráficos Interesante, la verdad Para la época Debió ser una puta barbaridad Jugar esto La verdad Porque esto en 2011 Aquí lo tenemos Nuestro campeón Edson Edson Veo que no has tardado En empezar la celebración Pues claro 2009 es una barbaridad Es que estos gráficos Estarían bien hasta ahora Con pie y muerto La paz volverá a reinar En la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo Y este no es el remaster Te vas a bebiendo Tú tu intorno Eh, aputane Aputane A fumar un purre ¿Qué pasa? Es verdad Eh, nefio Vemos un paseo ¿Sí, tío? Averigua algo sobre Villa Y descubre las páginas Del Códice Escondido en ella Ok Los Pazzi sirven a otro Un español Es Rodrigo Borgia Uno de los hombres Más poderosos de Europa Jefe De la Orden del Temple Y por tanto Responsable de la muerte De mi padre Y mis hermanos Sí Y te matará A ti también Si tiene ocasión Entonces Debo enfrentarme a él Si quiero ser libre Pero no hasta que otro Templario caiga Bajo mi acero La lista de mi padre Me guiará ¿A dónde irás A continuación? No lo sé, perro A Florencia Francesco de Pazzi Compartirá el destino De su hijo Es un plan sensato Sin duda Trama algo malo Para la ciudad Bien Basta de conversaciones Lúgubres por hoy Estaré en mi estudio Si me necesitas Ok Debería leer la carta Que me dio mi tío Debería leer la carta Que me dio mi puta madre Eh, por cierto Muchas gracias a todos Por los follows Chicos Somos 762.373 Hijos de la gran puta Son muchos hijos De la gran puta Son más hijos De la gran puta De los que caben en Lugo De hecho No caben O sea No hay 700.000 Ni en Lugo Provincia Ni siquiera O sea Imagínate No creo que haya 700.000 personas En Lugo Provincia No, bueno No las hay ni de coña No creo ni que las hagan En la provincia de Coruña Joder En la provincia de Coruña Tampoco creo que haya 700.000 personas Muchas gracias Eh, a todos chicos Por los follows también Os lo agradezco mucho Muchas gracias a Cixanti A Sirion A Rausel A Josu Sierra A Dududodo A Nazorius Zaragoza Muchas gracias a Facu Moreno A Capitán Eh, gracias a El Honan A Nazaren A Nesh A Pocero A Y a Dennis Que ya se le había agradecido Y muchas gracias a A Brodex También por el Por el El Prime Grande ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jarana Bienvenido, tío Buenas noches Socas Gracias por sacarme Una sonrisa Es un placer Victor Hombre Me alegro de que te lo pases Bien por aquí Coño Vamos allá All right, baby A ver, cuéntame Peazo de imbécil Que pose De marinero ¿Te suenan? Más páginas del códice Sí Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma Esto no es obra de tu padre Tuvo en su poder un fragmento del Edén Se llamaba Altaí Altaí Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré... Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Vale, o sea que tengo que ir a por Leonardo, ¿no? Alcanza la atalaya de la villa, ya lo he hecho Para que las páginas del código desaparezcan en el mapa Debe de subir a las atalayas Ya, si tu madre trabaja en el quilombo, ya lo sé Eh, pero... Pero ya la tengo localizada No, pero ya la tengo esta O sea, ya la tengo la calaiz O me falta otra No, no, ya está Bueno, tendré que volver a subir por la misión Alcanza la atalaya Bueno, la tendré que volver a conseguir Porque se supone que esta misión se hacía sin atalaya, ¿o qué? A ver, un momento O sea, yo la atalaya ya había subido, ¿no? Altair asesino de asesinos That's right, baby Pero ya la había hecho Sí, la tengo que volver a conseguir simplemente Altair es el asesino Sí, sí, sí Ya, ya... Me sonaba su nombre sin conocer asesinos Vale Me tiro por aquí para no hacerme mucho daño Si es posible Joder, cómo me he hecho de daño Hijo de la gran puta Tengo muchísimas ganas de mear Tengo que mear, eh, chicos Porque me llevo meando desde hace la de Dios Vale, vamos a ver ¿Cuál es esto? Página de códice Vale, eh, dejadme un segundito Que tengo que ir a mear, chicos Dejadme un segundito No le Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Retira Mira mira Gracias por ver el video. 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 ¿Qué significa este baile del diablo? No, me lo hizo ahí, no sé por qué, pero... No. No sé, no sé cómo es. No sé cómo es, no sé cómo es. I don't get it. Prueba Mayus Masé. Ya lo estaba haciendo. Ah, Mayus Masé. No sé cuál. ¿Empujas a un enano y me llamas señora? ¿Debe de tener el cacasangue para moverse así? No, no, no. No, no, no. ¿Qué va? El 6. No. Cuelga porque está muy alto. Ya, será obligatorio colgarse, ¿no? O sea, interpreto que será obligatorio colgarse en ese caso. Joder, ¿cómo me raya cuando hace esto? Me falta una, ¿no? Joder, es una pasada lo preciso que es en sus movimientos, ¿verdad? O sea, no hay nadie que tenga este equilibrio. Este equilibrio es completamente sobrenatural y está súper bien hecho para ser un juego de hace, más de 10 años. O sea, me parece una pasada andar por los tejados. Es súper, no sé. O sea, es súper satisfactorio, tío. O sea, no tiene sentido, tío. Ponte colgado y luego presiona a soltar y lo... Deja caer. Ya, coño. Eso lo llevo haciendo todo lo que llevo jugando, cabrón. Vale, vamos a curarnos porque estoy a punto de salir. No sé dónde está el último códice. Estoy dando vueltas por los tejados. Yo no veo nada, tío. ¿Dónde está el último códice? ¿Qué está? ¿En la casa a lo mejor o...? Te los marca todos el mapa, a ver. Ah, es que claro, está fuera de la ciudad. Vale, vale. Pues lo acabo y pa' allá. ¿Será alguna especie de artista? ¿Qué raro tiene que ser jugarlo en teclado? No te creas, eh. O sea, a mí me está gustando en teclado, eh. Yo lo estoy llevando bien. Buah, qué rápido va el caballo, tío. Es God Tier, eh. El caballo. Hostias, me he saltado del caballo porque me fumé un porro. Quería saltar con él, caballo. A ver cómo salta. Qué bien hecho, cara de melón. All right, got it. Más ochocientos. No puedes subir por ahí. Joder. Me sabe que estabas un poquito más fuerte, caballo. Mola que te puedas bajar del caballo prácticamente sin pararte. O sea, saltas ya directamente del caballo. O sea, el tío está completamente preparado para fumarse un peta todo el rato, tío. Eso es lo mejor de este juego. Que se para poco el tío. O sea, va... Es la polla, la verdad, eso. Está dentro de la casa, yo creo. Mierda. Vale, está por aquí la entrada. Tranquilo, perro. ¿Es por aquí? That's right. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, benísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Vale. Cojo los dineros de la ciudad. ¡Cojo todo ya, perro! Dios. Hay 22 armas. Vale. O sea, básicamente entonces esta es mi ciudad main, ¿no? Y yo, pues simplemente tengo que ser como el organizador de la ciudad. Como el político, como el líder, como el fumador de Morocco. ¿No? Y gestionarla. Claro, pero ¿cómo puedo abrir una tienda? Banco, herrero. Burdel. En la maqueta. En la maqueta. A ver. ¡Ah! Muy, muy bien, chico. Buongiorno. Buongiorno. ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto. Pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? Tío, me cae bien este arquitecto. Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro. Elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Vale. Si construyo un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Vale. Esto vale la pena hacerlo. Vale la pena subirte un comercio. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la vida prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues, tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. ¿Y para qué me sirve el dinero? Para comprar equipo, ¿no? Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Para comprarme sombreras, guantes y movidas así, ¿verdad? Interpreto. Y para putas, para el fornicio, para joder vaginas, viene siendo para comerme un buen coño. Un coño jugoso. Vale, vale, vale. Vale, ok. Vale. Pues entonces voy a empezar por montar un puti. ¡Tres mil! Me cago en toda tu puta madre. No, no, no. Tres mil ni de puta coña. Que me agarre de la verga, si quiere. Yo creo que lo ideal es tener uno de cada, ¿no? Lo ideal es tener uno de cada, ¿verdad, chicos? De momento. Mientras no tengo... Porque no tengo dinero. Lo importante es tener uno de cada, ¿no? Para que todo se pueda hacer de todo, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un mercader de arte. Reformar. ¡Buen viaje! Vale. Vale, vamos a meter un banco. Vale. Buongiorno. Buongiorno, me fume un borrón. ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Yes. Pero... Pero... ¿Qué está pasando? No me lo está mejorando. No lo estás haciendo. Buen viaje. ¡Ah! 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 ¡Que tengo que ir yo allí a... ¡Hostias! ¡Me cago en mis putos muertos! Pensé que era como una... ¿Cómo es coño? Hacerlo... Joder, ya me entendéis. ¡Ay! ¡Me cago en mis putos muertos! ¡Que tengo que ir yo allí a hacerlo! No, tira para atrás. Espera un momento, que ya he visto a uno insultando. Yo no sé por qué la gente tiene la manía de insultar. No sé por qué la gente tiene la manía de insultar cuando me equivoco en cualquier cosa. No entiendo por qué. O sea... Tío, si no te lo estás pasando bien o eres tú tan listo, háztelo tú, pedazo de subnormal. O sea... Juega tú al juego, coño. Ya que te diviertes tanto tú jugando tú solo, pedazo de imbécil te escupiría en la cara si te estuviese delante. Pero es que como no te tengo delante y estás aquí en internet, pues vete a otro puto stream a dar la chapa, pedazo de subnormal. Que no lo entiendo, tío. El puto tonto de los cojones me cago en mis muertos, tío. No entiendo, tío. Habla con el arquitecto y págale. Lo que estás haciendo es cancelar. No estoy cancelando nada. O sea, no estoy dándole a cancelar a nada. Vamos a ver. O sea, yo estoy aceptando y no está pasando nada. No sé por qué. Vamos a ver. Buongiorno. Buongiorno. Hola, tío. Hola, ¿quieres echar un vistazo a la lista? Pum, me sale la lista. Yo le doy mercader de arte, por ejemplo. Sí. Reformar. Ah, es que intro ahora. ¿Y por qué ahora acepta el intro? No sé por qué. O sea, yo le he dado a intro todas las veces. Y antes era atrás. Porque le dio a la gana al juego. Le estaba dando a intro y, pues bueno. Ah, vale. Pues mira, ahora funciona. Ah, muy bien. Vale. Sí, bueno. Ahora le doy a intro y funciona. Ah, vale. Ok, pues le he dado a intro antes también. Así que no entiendo. Eh, vale. Shastren. Le vamos a dar también. Vale, pero las otras no voy a poder mejorar. No sé, os lo digo ya. O sea. Reformar burdel. No, no. Sí, pero 3.000. No, no. Olvídate. 4.000. 4.000. 3.000. 4.000. Nada, olvídate. Todo lo demás es eso. Olvídate. Lo primero a lo que iré es a las putas. Pero no, no tengo dinero. No tengo dinero. Es lo que hay. Bueno, me falta muy poquito, pero... Quiero tener yo algo de dinero para mí también, ¿sabes? A ver, podría mejorar un poquito más. No, no, no puedo mejorar nada más. Ya sé. No, no, no. O sea, podría mejorar el desastre, pero... Si quitas el mando de la configuración, seguro que te pone los botones del teclado. Ahora ya voy a jugar así. Vale. Te están cobrando todo el suelo. Creo que es hora de que te enseñe algo. Te aumentan los ingresos que recibes cada vez que reformas. Eh... Correcto. Correcto, exacto. Sí, eso, por eso lo hago. No, no. No lo digo con lo que pagas la ciudad. Eh... No sé de qué me estás hablando, Matías. No, no. Lo del cofre lo entiendo. O sea, tú básicamente mejoras la ciudad para que la ciudad creere más ingresos. Y tú, como líder de la ciudad, coge los ingresos. Básicamente es eso, ¿no? O sea, es como jugar al monopoli. Básicamente. Es decir, tú haces una inversión, pero esa inversión te da beneficios. A largo plazo. Básicamente es el alcalde. Como jugar al ser al alcalde o algo así, ¿no? Vale, pues... Vale, sí, sí. Lo he entendido perfectamente. Lo que pasa es que... Bueno, pues no tengo la inversión necesaria para hacerlo. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos y proteger sus secretos. Contémplanos. Hoy tengo que bajar la basura porque me huele mal la casa. Y es de la asesinos. Tengo que bajar la basura a las dos de la mañana con cierre. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia. De tumbas escondidas repletas de tesoro. Donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con él. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. O sea, son asesinos legendarios todos. Nos trata de Wei Yu, el asesino chino. Usó una lanza para matar a King Shi Wang. Parece que se falta algo en el pedestal. Esta es algo egipcio. Es Cleopatra. Y un áspiz. Esta es Amunet, el asesino egipcio. Mató a Cleopatra con una serpiente, con un áspiz. A ver. ¿Eso qué es? ¿Una bomba? Ah, no, eso es envenenamiento, ¿no? Supongo. Son todos históricos. La estatua de Iltani. Que a ver, Iltani ya es la asesina, ¿no? Pero es que claro, se ve a los asesinos escondido. Babilonia. Envenenó a Alejandro Magno. Parece que le falta algo en el pedestal. Claro, entonces lo que tienes que hacer... Ah, vale, qué interesante. O sea, lo que tengo que encontrar son seis elementos de seis asesinos distintos de la historia. Simplemente. O sea, son los seis, digamos, pues, seis de los mayores asesinos que ha habido en la historia. Y tengo que encontrar seis elementos. Ah, qué interesante. Muy guapo, la verdad. Y este con un puñal, ¿no? Leónio. Será algo griego, ¿no? Intuyo. ¿Qué es lo que tiene ahí en el...? En el... Seguro que tiene alguna relación, pero no sé el qué. Es que no lo veo muy bien tampoco. ¿Qué es lo que es? Romano. Ah, eh... Apuñaló a Calígula. Parece que le falta algo en el pedestal. Ah, mira, qué guapo. Muy bien. Eh... Vale. Mira la armadura. Eh... Que mire la armadura. Eh... ¿Quieres decir...? Ah, no, mira, mira. Es ese elemento que tienen en común. ¿Pero cómo que la armadura? Al del medio. A este. La armadura de Altair está detrás de una reja bloqueada. ¡Ah! Claro, y con los seis desbloqueó la armadura de Altair, ¿no? ¡Qué guapas las sombreras, eh! Pero no la veo muy bien. ¿La puedo ver...? Ah, sí, coño. Ahora veo bien. Guantes, sombreras, botas y chest. Y head. Porque esos son guantes, lo de suero. Creo que sí. Muy guapos, sí. Y este es la figura de Altair, ¿no? A ver. Pero... Altair es ficticio, ¿no? Porque los demás no lo son. A ver. O sea, Altair es ficticio, ¿no? O es... O está basado en algo histórico. Ah, es el prota del uno. Ah, vale. Es el prota del uno. Ok, ok. Vale, de puta madre. O sea, que este es un poco el... Este es un poco el castillo de Hyrule. De... Del Triforce. De... De las Asasinscriptos. Es esto, ¿no? Digamos. Vale. Pues muy bien. Vámonos. Ya tenemos un propósito. Los otros son ficticios también. Sí. Sí, porque que yo sepa... Bueno, por la... En una de las pocas que conozco... Que la de Clopatra, que yo sepa, no fue asesinada. O sea, la mató un áspide, es verdad. Pero no es un asesinato. O sea, la mató un áspide, pero... Pues porque la cogió un áspide y la mató. O sea, simplemente. Pero que yo sepa, no ha sido un asesinato. Son inventados, o sea... Pero tienen relación, ¿no? Son cosas que tienen relación y que simplemente, pues, se inventaron en el... En la trama de la muerte de... De Weiju, que no sé quién era. Pero seguramente haya tenido alguna relación, ¿no? Que... Con que... Vale. Claro, vale, vale. Ah, interesante. Ok, ok. Vale, vamos. Pared del Códice. Aquí se muestra las páginas... Vale, sí, estas son las páginas del Códice. Correcto. Que también es otra... Cosa que tenemos que farmear, digamos. 8, 30 páginas del Códice en la pared. Recoge todas las páginas del Códice y te permitirá desbloquear tus últimos recuerdos. Ok. Vale, de momento llevamos 8. That's right. Vale, vamos para afuera. Aquí puedes encargar las mejoras arquitectónicas para... Vale, pero esto de momento no tenemos nada. Esto es lo de la movida esta. Vale, vámonos. Mira, ha amanecido un poco. Pero vale. Parecía que era de noche permanente ya, casi. Lo que se inventaron es lo de la serpiente, Shokas. En realidad la mató un Assassin. ¡Hostias! Giro inesperado. Giro histórico inesperado, ¿no? Se descubrió justo en 2009, ¿no? Vale. Ok. Ah, pero... Pero, espera, espera. No, no, esto no es en la ciudad. Esto es fuera. Ah, claro. Tengo que ir a la otra ciudad, claro. Vale, pues venga, vamos a por un caballero. Es que me pego unas hostias, tío, por no saber bajar. Me pego unas hostias terribles, tío. Vamos. Me encanta que arranque tan rápido. Arranco como siempre, como gavesta. Espera. No es por aquí. Es para lo de los... ¡Eh! Qué rápido da la vuelta. Me gusta. Haz viaje rápido. No, aquí no hay viaje rápido, ¿verdad? ¡Andiamo! ¡Andiamo! Florencia. Yes. Así que hay viaje rápido. Hostias. Bueno, pues ahora ya me he sumado un porrazo. Es una buena forma de cargar el mapa, ¿eh? Esto. Es una buena forma de cargar el mapa. Farmea atalayas, pero ya he farmeado atalayas. Yo, de la ciudad en la que estaba, solo había una atalayas. Y de esta, pues he farmeado todas las que he visto. Es mi gran descubrimiento como streamer. Un abrazo. Muchas gracias, Irene. Me alegro mucho de que te molen los streams. Espero que todo muy bien. Veamos. Leonardo. Ezio. ¿Cuánto tiempo? ¿Aún estás vivo? Mira este lugar. Veo que has prosperado en estos dos años. Dos años han pasado. No, no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Yo pensaba que eran dos días. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! ¡Joder, tan rápido has aniguado todo eso! Es increíble. Es una mente pensante mucho más capaz. Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino... Más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! Predica con el ejemplo. Practica nuevas técnicas de asesinato mientras Leonardo estudia las páginas. Yo, practicar movidas de asesinato. ¡Me encanta, perro! ¡Bongiorno! Habidades de asesinato practicadas. Cinco páginas de códice descifradas. Eh... Habidades de asesinato practicadas. Ya, ya. Pero... Habidades nuevas tendré que utilizar. Vale. Asesinar desde un escondite. Pulsa M para asesinar un objetivo fijado o no fijado. ¡Ah! ¡Qué bien hecho! Cara de melocotón. Asesinar en perfil alto o bajo. Hacerlo en perfil bajo reduce las posibilidades de que te detectan. Perfil alto o bajo. ¿Qué es perfil bajo? O alto. Claro, perfil alto es corriendo. Perfil bajo es sin correr. ¿No? Ah, pero espérate. Vale, 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 espérate. O sea, sin fijarlo no lo doy matado. Si lo fijo... Tampoco. Vale, tengo que llevar esto. Vale, ok. Sí, sí, vale. Es porque tengo que llevar la hoja obligatoriamente. Vale, vale. Pensaba que la sacaba automáticamente. Pero no. Tengo que ponerme la hoja y luego matarla. Eh, para asesinar desde el aire con tu... Mierda, no me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, sí, lo mismo. Vale, pero para eso no necesito la hoja. Vale, esa es la muerte desde la del Far Cry. La muerte desde abajo. Mítica. ¿Os acordáis del talento? Vale, 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 vale. Déjame testearla otra vez. Vale, es difícil hacerla rápido, eh. Pero eso es cuestión de entrenarlo, yo creo. No es fácil hacerlo rápido. A ver, déjame hacer otro try. Vale, sí, no, es más fácil de lo que he pensado. Vale, ya lo entiendo. Guau, qué rápido lo puedes hacer, eh. Es la hostia eso. Lo puedes hacer rapidísimo eso. Puedo hacer esto también. Vale, está bien. Vale, vamos a hacer esto rápido, a ver si puedo. ¿Cómo podría saltar ahí? No sé cómo acabo de hacer eso, pero ha estado guapo, la verdad. Si yo estoy subiendo por aquí por error, ¿Cómo hago para moverme para ahí? O sea, tengo que quedarme quieto. Voy a hacer eso. Mierda, me he equivocado de target. Vale, sí, se puede hacer muy rápido. Es la polla. Es la polla, es la polla. Vamos. Vamos. El 2 es el único Assassin que no he jugado. Está bien, de momento está estando muy bien, la verdad. O sea, me está pareciendo muy chulo, la verdad. Para bajar más rápido un edificio tienes que descolgarte con la mano vacía. Lo he hecho. Ven a verlo. Vamos. Luego dejarte caer con el espacio. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Y después de mantener presión en el espacio para el nuevo parácter cercano, la solución va a tu problema. No, no, pero si Celtic... Hay algo que necesito... Vamos a ver, te lo voy a explicar porque... No sé por qué hay peña a la que os cuesta tanto entender lo que os quiero decir. Vamos a ver, mi pregunta no es como descolgarte y tirarte. Porque eso lo llevo haciendo todo el puto juego. No sé si acabas de entrar o no te has enterado de nada o no entiendo. Que os agradezco que intentéis ayudar, pero es que me da la impresión como que no os habéis enterado de nada de lo que pregunto. O sea, no... Es que no sé, a lo mejor es que soy yo muy malo vocalmente o es que soy muy tonto o algo así o no soy capaz de expresarme con claridad o no lo entiendo. Vamos a ver, lo que he dicho es cómo te tiras directamente. Descolgarme me llevo descolgando y tirándome toda la partida. No sé si lo has visto. Pero descolgarme y tirarme ya lo sé hacer. Mi pregunta es, ¿te puedes tirar directamente al suelo? Punto. O sea, joder, no... Vamos a ver, ¿tú qué es lo que interpretas cuando yo pregunto cuando yo pregunto te puedes tirar directamente al suelo? ¿Qué es lo que interpretas? ¿Interpretas descolgarte? ¿Interpretas subirte a una ventana y tirarte? ¿Interpretas dar un rolo y caer al suelo? No, es tirarte al suelo. Punto. ¿Lo puedes hacer? Pues no, no se puede. Punto. Ya está. Cuando estás en una altura alta no te puedes tirar al suelo. Tienes que descolgarte y tirarte. No hay otra forma. No hay otra interacción para hacerlo. Por ejemplo, interpreto que no la hay. Interpreto que no la hay. A lo mejor la hay, pero nadie me la ha dicho. Así que... Lo fijas con F y le das a atacar. Pero Ulises, ¿tú eres gilipollas? ¿Tú eres gilipollas? ¿O qué cojones te pasa? ¿Tú eres gilipollas? Ver, mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de...? Le quita los subtítulos a la voz. La golpe. ¿El zorro? Shh. A la volta. Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Ezio. Me puedes tirar con salto de fe. Hombre, con salto de fe. Ya lo sé, coño. Pero el salto de fe es muy de vez en cuando. Mira, no puedo ver la parte de la hacía. Espera que suba. ¿Qué tal puto Agla? ¿Qué tal puto Agla? ¿Qué tal puto Agla? De mierda, hijo de la gran puto. That's right, baby. Este es el salto de fe. Y esté claro que lo sé hacer, pero... Lo demás... Tú no puedes saltar saltando de fe todo el rato. ¿Sabes? O sea, no... No tiene más. Vamos a quitar esto para que no me den por culo los... Los perros estos. Mata dos enemigos a la vez con las dobles hojas ocultas. ¡Tengo dos ahora! Hostia, qué guapo, tío. Vale. Pero tú más de que trabajen aquí, no joder. ¿Por qué te empeñas en ponerse un problema para yo? ¡Nadie le va a importar! ¡Tanquilo! ¡Basta te la santa, no creía! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Tú se... Otra escenita y te haré picadillo. ¿Entendido? Me iba a ensartar, pero he dicho no. Cálmate. Cálmate. Vale. ¡Tanquilo! 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 Hay que subir a esta atalaya. Vamos. Por favor, no. No lees. 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 Right, baby. Esta ciudad es gigantesca, tú. Es completamente enorme. Me recuerda a cuando fumaba, por eso. Vamos a ver. Vale. Muchas gracias a Smoke Cloud por el Tier 1. Muchas gracias a Desimiro. Muchas gracias a Leymonixi. Fanaquín. Pedro. Sergi. Nicolaus. Carl Johnson. Hombre, hola Razor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Y muchas gracias también a Brodex, a Zik, a Sirion, a Rausel, a Josusierra y a Dodu. Muchas gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Vale. La misión la tengo para esta lado. Vamos. No me toques la polla con la banducha, ¿vale? Mi fruta. ¿De dónde demonios han salido? No. 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 ¿Quieres que te meto un cañonazo, perra? ¿Quieres que te meto un cañonazo, perra? Vuelveme a decir eso si tienes cojones. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí cagando, hostias, perra. Me cago en todo tu puta madre, hombre. Vuelveme a tocar con la banducha y te rompo la cara, perra. Tengo la mano muy suelta. Tengo la mano muy suelta. Eh, muchas gracias, Der Minion, tío, por el Prime. Grande. Muchas gracias, tío. Eh, encuentra a la Volpe en algún lugar del Mercado Viejo. Vale. A la Volpe. A lo mejor con la detección de mi puta madre la... Marcado de color dorado. All right, I got you, bitch. Me ha robado. ¿Qué? Mi bolsa. Mi dinero. Tu dinero. Yo no tengo tu dinero. Me cago en todos tus muertos, perra. Vuelve aquí. Atrápame. Atrápame. Te pico, te pico. Estás cometiendo un grave error, amigo. Basta ya. Me seguís con la madurria o se asesino a los dos perros. Devuelve lo que has robado. Ojalá pudiera, pero es imposible. Os meto a todos fuera de mi vista. Te juro que cuando te pide te vas a enterar. Eso te tiene divertido. ¿Cómo hacía para correr un tío? ¡Rápido! Lo agarraba con la E. No me acuerdo. Pero no te subas, cacho de mono. Con el shift. Ya le estoy dando shift. Joder. Quieres dejarlo de matar bien que no es. ¡Fuera! Que cago en toda tu puta madre, perro. ¡Pero cánchale desde el aire! Es que no lo puedo matar, no lo puedo matar. Usa para investir a la persona que estás siguiendo. No sé cuál es él. Tengo que mirarlo en los controles, tíos. No tengo intención de hacerte daño. Devuélveme el dinero y estaremos en paz. No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas. Criminal, rebanacuellos, ladrón. Pero tú puedes llamarme el zorro. Cuidado, tranquilísimo. A tu servicio, meser Ezio. ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad. ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar a alguien. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepan. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy al anochecer hay una reunión secreta. Allí podrás averiguar el paradero de Francesco. ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto. Cuando estés preparado, dímelo e iremos. Espera. Aquí está tu dinero. ¡Ah! Dame mi dinero, backpitch. ¡Dios! Sígueme. Debemos movernos rápido. ¿Puedes aguantar el ritmo? Que si puedo aguantar el ritmo... Sin problemas. Te meto una paliza, perro. Reúnete con la Volpe en Santa María Norema. Sí, vamos. Me faltó una prueba. Es que sí, a lo mejor sí. Bueno, Lobo, pero tú estás viejo, pero fuerte, perro. Bueno, sí, me vas a enseñar tú ahora a hacer parkour, sí. Me vas a enseñar ahora, sí, hijo de la gran puta. Es que mira este salto. Es que mira este salto, qué jodido. Ese salto sí que no lo haces en la vida real ni de coña, vamos. Eso no lo hace nadie, vamos. Ese salto no lo hace ni de puta. ¿Por qué te quedas atrás? Te dije que te mantuvieras a mi lado. Oye, zorro. Un poco de flipos. Me pego tres palizas ahora. Es recto, ¿no? Te dije que te quedo. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? Me deje un poco. Uf. ¿Cómo me uno a ellos? Por fin llegas, Putolector. Te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que sea. La última broma. Agarra ese tirador de piedra. Gripollas. Gíralo y deslízalo hacia abajo. Gracias por tu ayuda, zorro. Buena fortuna. ¿Qué es lo que me ponía ahí atrás? Mantén pulsado, ¿qué? Ahora trepas más rápido. Sí, sí, voy a trepar más rápido. Qué guapo, una cripta. I like this. Cuélate en las catacumbas de Santa María Novela para llegar a la reunión de los templarios. Entrando en el área de mi puta madre. Voy a sacar la espada porque esto huele a caca. Me ponen un poquito de parkour, ¿no? Porque claro, como son unos flipados de mierda. ¿Esto qué es? El cadáver de mi puta madre. Vale, ok. Nice. 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 Ok. Vale. 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 Qué bueno soy, ¿eh? Ha valido la pena para tu entrenamiento Ha valido la pena tanta pieza de fruta Y tanto, y tanto kebab Para ponerme fuerte Proteína, chicos Algo que no tendríais Vale Subo arriba Tomarro y me sube That's right, baby Oh, enemigos Ok Es hacia allá Hacia donde me tengo que tirar Vamos a ver Uff, menos mal ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Salerio? Hace frío ¿Y qué quieres, Hilario? Mr. Pazzi nos paga un buen dinero Por vigilar la entrada Y los muertos no pueden hacernos nada Es joven Estoy deseando volver a casa Para enseñarle a Elena Cuánto dinero ha ganado esta noche Vaya recuerdo Yo lo jugaba en la Play 3 Yo lo estoy jugando ahora en el ordenador Y de puta madre, la verdad On point Agua Un soldado Vale, si se hubiera por eso Tac, 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 ¿no? Sin tuyo Vale, si Yo creo que sí, sí, sí Ahí te puedes enganchar De una Vale Ahí está Vale, hay soldado arriba Right Vale, vale ¿Podemos pushear arriba de todo? Podríamos que ir por aquí Por el izquierdo Vale, a ver Vamos a ir colgados Por aquí, supongo Ah, que bien hecho Cara de melón Vale Ay, puto suave Joder No hay nada aquí, ¿no? Ahí no se puede subir Yo creo Bueno Espera, maldición ¿A dónde hay? Me resulta fama Ajá Más rápido Ya no le... Cálmate Cálmate Mejor éstate Cálmate Mejor éstate cálmate Bien Bien Hay que llegar hasta ahí, ¿no? Vale Vamos Vale Cofre abajo Vale Vale, y subir arriba Ok Se podrá subir con el cofre, ¿no? Supongo Y tengo que subir arriba de todo Ok Eh, quiero coger el cofre primero ¿Puedo? Nada, baja, baja, baja Vamos a coger el cofre Vale 250 rupias Y nos subimos Por aquí mismamente Ahí está Eh... Primero Izquierda Supongo Mira, hay tres marquitas Vamos Ahí está Y ahora Súbete Ahí está Vamos a irnos por aquí Y Cogemos lo que haya aquí Que no sé qué es No hay nada No hay nada Vale, pues entonces hay que abrir La otra palanca primero Vamos allá ¿Cómo subo hasta ahí arriba? ¿Cómo subo hasta ahí arriba? A ver ¿Puedo subir por aquí? ¿Por aquí se puede subir? No 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 pasa nada Eh... Vale Creo Creo que se tenía que subir por el otro lado Por el palo que había ¿Puede ser? A ver, estoy fumando porros Eso no lo sé Ahora déjame mirar Había un palo allí Como de No lo sé Este salto Es una barbaridad La verdad Vale Vamos a ver Por este palo Digo No, no llego al palo Y si me pongo aquí Ahí tampoco llego al palo ¿No? Y por este lado Tampoco llego al palo Vale Vale Y no Desde aquí Tampoco Y si hago Salto rollo así No, no me dejaron Vale, vale, vale Pues tiene que ser desde ahí arriba A ver, vamos a mirar Vamos Ahí está Y nos colocamos a esa Y volvemos Ahí está Eh, vale Veamos Hay algo que hacer aquí Vale, a lo mejor si corto esto Y eso se levantará Y me hará de Mételo corta esto Vale, no se puede cortar así Por lo que veo Ok Pero esto tiene que ser cortable ¿No? O Ah, vale Puede que sea Subiéndome A ver, espera Puede que sea Subiéndome A esta movida No lo sé No lo sé A ver Igual me firme un porrazo Puede ser No sabes No, no, no te digas Salta Vamos Y ahora Subiéndome desde aquí Puede ser Ahí está No pasa absolutamente nada Vale Y si yo corto esto Desde aquí Saca el arma Saca el arma Joder No puedo Cortar esto Desde aquí No puedo Eh A ver Un momento A ver Está claro que hay que cortar esto O sea De puta calle O no Es que tampoco valdría para nada cortarlo Porque entonces lo bajaría Pero no me sé O sea A ver A ver, espera A lo mejor es Simplemente Un salto A ver Salta Ah, vale Es un salto Ok, ok, ok Es que no me había dado cuenta De que había un palo ahí Joder No lo había visto Estaba mirando un poco más Vale, vale, vale Ok Eh ¿Puedo usarlo? Ahora No había visto el puto palo ese, macho No había visto el puto palo ese, macho Esa del otro lado Es esa No No sé qué puta puerta haya abierto Es esa No lo sé No lo sé La verdad Vamos a ver No, no es esa Vale Vamos a ver Atrás Debe ser aquí abajo Ah, mírala, mírala, mírala No puedo marcarlo como target Muy alto Uy Vale No estás solo, hermano Me pillo el otro Es que no, no, no hay agachar ¿Sabes? O sea, no No me puedo agachar Había una paja ¿Cuál era la paja? Yo no vi ninguna paja ¿Dónde meterme? No estaba la paja No la vi yo ¡Saberio! ¡Volveré con los otros guardias! Pussy Venga, corre, Pussy Debo hallar Una salida Antes de que me mate Hostia, pero es un puto pro Debe no vas a escapar Más rápido Hijo de la gran puta Déjame en paz ¡Hostias! ¡Un muerto me cago! ¡Oh, mierda! Se ha escapado Me da liado Pensé que me llegaba a enganchar Me da liado Me da liado Me da liado Oh, me da liado, ¿eh? Yo creo Pox, puedes subir por aquí Por aquí Por aquí No, por ahí No, por ahí No, por ahí La calida Ahí está Ahí está Pero tú eres imbécil Sí, sí Vale Vale Ah, me estabas esperando, perro ¡Uf! Dios Oye Una salida Me cago en tu mano Puta madre Sí, sí Creo que me escapé Aquí no hay nada Voy a hallar Una salida Antes de que me mate Me cago en tu foto Puta madre Te pillo No es rápido Guardias Nos están atacando Matad al asesino No lo doy pillado No le he dado pillado, tío No le he dado pillado, tío No le he dado pillado, tío No sé si la misión era de pillarlo Pero no le he dado pillado Hijo de la gran perra Esa era la boca Es por él Es por él Es por él No le he dado Es por él ¡Por él! A la mierda, perro Toma, hombre Me acabé con la espalda a mí, perro Esperad un buen momento Esperad Pero por qué, por qué, por qué dropeo el arma Pero quieres beber Por favor Pero por qué dropeo el arma No, no entiendo Que lo he descauturado Me gusta la mierda, coño Qué enganchado, perro Agárralo, agárralo Agárralo Te agarré, te jodí Te agarré, perro Te agarré, perro Vale No, aquí no subes No, aquí no subes El espíritu santi De senda superbost En maniat semper Gracias, padre Bernardo Está todo aquí Espadas, estacas, hachas Armaduras, arcos A los nuestros no les faltará de nada ¿Significa esto que el papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación Siempre que no muera nadie Por la mañana Iremos todos al turno El cebo está tendido Aunque no ha sido fácil Su hermano No hace más Que cambiar de planes Sí Tendremos que asegurarnos De que Juliano Se levanta de la cama mañana Para ir a la iglesia ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible Los Medici son demasiado arrogantes O estúpidos para darse cuenta O ambas cosas No subestimes a nuestros enemigos, Francesco ¿Ya no recuerdas Cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestro Tienes mi palabra Muy bien Ahora debo ir Hay otros asuntos que debo resolver Antes de volver a Roma Caballeros Mañana nacerá un nuevo sol Sobre Florencia Que el padre de la sabiduría Nos guíe Que el padre de la sabiduría Nos guíe Mira esa estatua Es idéntica a la de Villa Auditore Creo que acabas de tomarte Con una de las tumbas de asesinos Que mencionó el tío de Etch Una tumba de asesino De fumarme un porrito Con la puta de tu madre Sí, es lo que hago a diario Cacho de perro Agárrame la verga Ahora que sabemos cómo entrar Marcaré los puntos que contengan tumbas En la base de datos La gorda Al final, perro That's right, baby Tengo 9Ks ya Joder, puedo hacer cosas En la ciudad luego Luego puedo hacer ya cosillas En la ciudad Me puedo comprar un puti Me puedo comprar Cosas de las que a mí me gustan Puti, drogas, movidón ¿Sabes? Lo único que le falta A este Assassin's Creed Es que te puedas agachar Que no te puedas agachar Es Un fallo Se les fue la olla No pudiéndote agachar En un juego de ninjas O sea Se les fue la olla Es lo único Todo demás está siendo genial La verdad ¿Qué pasa? Oí algo de lo que Un hacha También un hacha Tienen armas suficientes Para un batallo Hasta el Papa Les ha dado su apoyo Típico de Sixto ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme De los detalles Pero tiene que ver Con los Medici Y empezaré mañana Por la mañana en el Duomo Los Medici estarán allí Para la misa dominical Con todo el resto De Florencia Están dispuestos A actuar Durante la Santa Misa También es una oportunidad Para que me confunda Con la multitud Me acerque Y acabe Con esta locura Si tienen éxito Si perdemos a Lorenzo Y los Pazzi Toman Florencia Eso nunca ocurrirá No, eso no va a ocurrir Porque estoy yo aquí Espero que tengas razón Claro que la tengo Siempre la tengo Vale Vale, vamos a Lo primero A pillar A pillar Me cago en la puta Que me parió ¿Qué es lo que me puso Que tenía que hacer? Que descubriese la tumba De asesino O de Es que está allá arriba Está aquí Treza tus plegarias Criminal Caña Perro Cuchillo rojadizo Very good Vale Jumping Eso es lo que hace un pro Hostia No lo sabía Me quedé En el Black Flag En ninguno Te agachas ¿Quién ha dicho Que en ninguno Te agachas? En ningún Assassin's Creed Te agachas Así Ninguno Hostias En los tres últimos Hostias Hostia Pues es raro O sea Es raro que no hayan Tomado esa decisión ¿Sabes? Es raro que hayan Tomado esa decisión No Es raro que hayan Tardado tanto En tomar esa decisión Tengo que quitarle Un cartelito Y tal Vamos a quitar Un cartelito De aquí ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada Calmate perro Que te calmes Perro Como me metes La tercera Te vas al suelo Si me metes otra Te vas al suelo Bien hecho Mateo Me gusta la cara Que pones Muy duro El tipo casi Se lo hace encima Recordad que los productos Colorantes Deben ser evacuados Fuera de la ciudad Se multará A quien no respete Esta norma ¿Quién es este? Es la peor lacra Que jamás ha tenido Nuestra ciudad Es un mal Que se extiende El icono De la tumba Del asesino Soborno a heraldos Para No, no Chico Me chueve la polla El heraldo El heraldo De la grieta Pero quieres dejar De saltar cosas Que no te estoy diciendo Que saltas Espera Es que no sé A donde Tengo que ir Tengo que ir aquí Vale, vamos Cállate imbécil Bien Tengo que subir Por una columna Supongo Ahí está Ahí está Ahora Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así That's right baby Vamos Otro cuchillo Arrojadizo Very good Vale Es cerca de Miqueli ¿Qué es eso? Yo también conozco el miedo Amigo También sufro el terror Que me ocupa Oh No te caigas Hijo de la gran puta Que sea caro Pero mis productos Son los mejores ¿Qué es eso? ¿Por qué me ha marcado Ese ocupa? Aléjate canalla Asesino Socorro Pero por qué Pero por qué ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de marcar ahí? ¿Qué es eso? Levántate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No penséis Ni por un instante Que el asesino Está moviendo La motivación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está haciendo? No era ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No era Ahí está ¡Le tengo! ¡No No 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 El siguiente Podría ser tú Tu padre O tu hermana No No era mi intención Un cadáver Vamos a acabar con ese blasfemo Dime todo lo que sabes, perro Ah, vale, es que me robó El hijo de puta, era un ladrón Vale, 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 vale Ok, 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 era un ladrón Pensé que era un tío que me iba a dar información de la... De otra... Eh... ¿Cómo se llama, tío? De... De otra tumba de ladrón, tío Hostias Me cago en la puta que lo parió, coño Es porque me había robado el perro Eh... Impide que los conspiradores A... 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 Ataquen a la familia Medici Eh... Muchas gracias, chicos A todos por la suscripción, muchas gracias a Zilitor A Crazy Spartan A Zombie por los 23 mesazos Muchas gracias a Franco Moizo, a Smoke Cloud A Teresimiro, a Lemonship A Franakin y a Pedro, grandes, chicos Muchas gracias, espero que lo sigan pasando bien por aquí, grandes Eh... Muchas, muchas gracias, de corazón Ahí Para el que tengo que hacerme... El despistado Ahí están Lorenz y su esposa Ahí está Juliano, el hermano de Lorenz ¿A dónde está Francesco? Ahí está Llegó el momento Toma, traidor ¡A方 ¡Estoy! ¡Senin chines! En nombre de Dios ¡Te lo suplico! ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga ¡Perro! ¡Muere! 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 Estás derrotado, Lorenzo Toda tu familia morirá por mi espada Canalla, asesínate, te mataré ¡Tú has causado coberto! ¡Muere, muere! 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 ¿Dónde estás tú? ¡Muere, muere! ¡Es Kornow! ¡Tengo que matar a Kornow! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Vale, vale! ¡Tengo que ayudar a este! Con estrellas ninja, no vas a decir nada Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar Ahora no Antes necesito ayuda Mi casa La gente en que confío Puedes No os apartéis Estoy perdiendo mucha sangre Aguante señores Voy lo más rápido que puedo Pasa de los soldados ¡Fuera de mi vista! Acabaré entregando el cadáver Ya casi hemos llegado Sí, pero no tengo mapa A ver, déjame mirar el mapa O sea, intuir Vamos por aquí, por ejemplo Pero, ¿dónde estás, imbécil? Joder, es la puta que te he parido Para mis distingidos ¡Para mis locuras! ¡Toma con la espalda, perro! ¡Toma con la espalda, perro! ¡Toma con la espalda, perro! ¡Toma con la espalda! ¡Más con la espalda, perro! ¡Toma con la espalda, perro! ¡Toma con la espalda, perro! Callejón, callejón, callejón Nos olvidamos Joder, que te van a cargar a Lorenzo Atácalo a ese por la espalda Ahí está, coño Ay, hijo de la gracia Vamos a atacar por la espalda a todos Este por la espalda Vale, yo veo a este Ah, ya voy a comprar la misión, vale, vale Agárrate de la Santísima Trinidad, perro Espera Estoy en deuda contigo Dime, ¿por qué me has ayudado? No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano Me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor y lealtad Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría No podremos resistir mucho más No, si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que... No, tranquilo, héroe Francesco de Pazzi Salva nuestra ciudad, Auditore Mátale Tiene la mano en el cuello Pero la sangre la tiene en mi santa trinidad Vamos a ver 12K Ya, cuidado Eh, chicos Son dos y media de la noche Creo que lo vamos a dejar aquí El... Esto se queda aquí guardado, ¿verdad? O sea, esto... Tal cual O sea, yo puedo dar la escape y guardar Y ya está, ¿no? O sea, esto se queda aquí guardado A CD, ¿verdad? Que yo entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que esto cada vez que termina una misión Se queda guardado, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, chicos Lo vamos a dejar aquí Porque creo que es un... Ah, bueno, pero si queréis terminar... Ah, vale, porque esto es de la misma misión, ¿no? A ver, espera Terminamos la misión primero Cuanto, sí, sí Eso sí que lo hacemos O sea, la dejamos terminada Para dejarlo... Sí, sí, eso me parece bien O sea, yo es por... Creo que está buscando otro modo de entrar Ve, antes de que sea tarde Haz lo que puedas A ver Encuentra a Francesco Pazzi y Macha Ah, bueno, sí Esto sí que lo hago Esto me cuesta Vamos allá Punto de control alcanzado Dame esto Vale Vamos a subir por aquí Vale Veamos Ah, mira, tenemos aquí un cartelito Para quitarnos un poquito de tal Porque la verdad es que tenemos la barra un poco cargada Quitamos un cuartito Vale Vamos a ver ¿Dónde estás, amigo? Ahora que hay peña luchando Eso no me interesa Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ahora ya tengo la mejora de subir más rápido A las cosas O no Hostia, me tiré al vacío Oh, vaya hostia Me acabo de mandar Ahora ya tengo la mejora O la mejora tengo que ir a entregarla al otro lado Pues la tengo que ir a entregar La chapita Para que me la den Sí, ya la tengo, ¿no? Vale, vale, vale Lo digo porque estaba como notando que iba un poco más rápido Pero no sabía si es que estaba yo fumando porros O es que ya es que tenía la mejora Pero sí, sí, o sea Mira, estrepo mucho más rápido Se nota, se nota ¿Tú otra vez? ¿Por qué no has muerto? ¡Guardias! ¡Acabad con él! Te voy a pasar el cuchillo, perro Tengo que subir ahí arriba Vale Aquí creo que puedo subir No es suficiente, perro Mierda Es la cagada Vale Por aquí tampoco Vamos a ver Puedo saltar al... Vale, no sé Me he fumado un porrazo Saltas Joder, qué bien he hecho, cara de mierda Uff, te acabo de guiar un poco Ahí ¿A dónde ha... Mierda Ahí Ah, me cago en toda tu puta madre Vale Por ahí Por ahí Por ahí Tu única recompensa será la muerte ¡Estoy Dios! ¡Guardias! ¡Va a acabar con él! ¡Mierda polla, perros! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡No hay más guardias, perros! No vendrá nadie No Es entre tú y yo ¡Maledesco, qué hiciábolo, T-Porty! ¡No te me acerques! Se tira la paja ¡No me quedan estrellas! ¡Mierda! ¡Mierda, perro! Ahora Florencia te juzgará Por lo que has hecho Se acabó Se acabó Es el final Mejor ser feliz en esta vida Que aspirar a serlo En la venidera Requiesca a timpache Aprendió a controlar la equipe ¡Libera! ¡Libera! ¡Libertad! 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 ¡Pueblo! ¡Libertad! 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 Buenas 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 That's right, baby. Entra en la carpeta ADN. 1478. Estamos ya. Que ya va pasando el tiempo, claro. Cada vez que hacemos movidas, tal, se va avanzando la ciudad, ¿no? Nice. Ok. Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Tenemos 14Ks, ¿eh? Podemos mejorar bastante la ciudad. Lo haremos mañana. Y mañana continuaremos con la aventura. A ver, os quería comentar una cosilla antes de cerrar. Vamos a salir a Windows ya, porque esto ya está guardado, ¿no? Esto ya se guarda automáticamente, ¿verdad? Vamos a salir a Windows. Yes. Chicos, una cosita importante antes de cerrar, ¿vale? Mañana no sé a qué hora voy a abrir stream. No sé si voy a poder abrir a las 6 de la tarde. Porque tengo un evento secreto, ¿vale? Tengo un evento secreto de un juego que tengo que mirar ahora exactamente de qué va, ¿vale? No sé exactamente el tiempo que vamos a tener. No sé si voy a poder jugarlo el día 11 o si solo voy a poder enseñar lo que veamos mañana. A lo mejor el día de mañana hago un stream, off stream, y lo streameo luego lo que pase. Luego no, el día 11. Y streameo el día 11 lo que grabe hoy, ¿vale? O no sé, no sé lo que voy a hacer, porque ahora lo tengo que mirar, ¿vale? Voy a entrar en el Discord a ver si hay más información. Porque nos han dicho que entremos en un Discord para mirarlo, ¿vale? Es de un juego muy guapo, que os va a gustar, de verdad. La información os va a gustar, yo creo. Porque muchos de vosotros estáis esperando información acerca del juego y tal. Y es un juego que va a salir este año. Así que, bueno, eso. Os traeré la info y espero que la disfrutéis. Sin más, me alegro de que me hayan escogido a mí para traerlo. No sé si en España hay alguno más que lo vaya a traer. A lo mejor sí, ¿eh? No tengo ni idea. Voy a mirar ahora en el Discord si hay alguien que conozca. No lo sé. En cualquier caso, gracias a todos, chicos, por acompañarme, como siempre. Gracias a todos por los follows. Gracias a todos por seguir el stream y por formar parte de esto. Muchas gracias a Nikus por el Prime, a AxithKid, a Cylindor, a CrazySpan y a Zombie, que ya se han venganecido, 23 meses, grande. Muchas gracias. Nos vemos mañana, en principio, por la tarde, con horario normal. Espero que todo vaya bien. Si no, echad un vistazo al Twitter, ¿vale? Si no puedo streamear o lo que sea, lo pondré por Twitter. Pero, en principio, no debería haber ningún problema, ¿vale? Un beso a todos. Que tengáis una noche fantástica. Nos vemos mañana. Descansad, chicos. Chao. Cuidaros mucho. Oye, muy guapo el Assassin's Creed 2, ¿eh? Muy, muy buen juego. Lo continuaremos, por supuesto. Nos lo acabaremos y continuaremos algunos de la saga, ¿vale? Hasta luego, chicos. Que tengáis una noche fantástica. Chao. Cuidaros mucho. Chao. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Chao, chicos. Os dejo por aquí con... Os dejo con Werlyb, ¿vale? Os dejo con Werlyb, que está con el SoloQ Challenge. Os dejo con él, ¿vale? Chao, chicos. Cuidaros. Chao. Os dejo con él.